Subraya, no es eso Pelearemos, pero eso quería llegar Y que nos llegan, hay dos Y no hay nada que probarte a respetar Y vamos a saludar con nuestro primer invitado Carlos Proaño, periodista de investigación Vamos a hablar sobre la crisis energética Carlos, ¿cómo le va? Buenos días Bienvenido Buenos días, Carlita y Jaime En primer lugar, mi solidaridad con Jimmy Jairala Y me asombra que por primera vez Da la cara a la ministra de gobierno Ante un intento de asesinato Que bien podría haber sido el propio Jimmy Jairala A mí me sorprende sobremanera Que hace un mes o un mes y medio Ustedes deben de recordar que el ministro de defensa Salió a decir de que se venían una serie de atentados O sorpresa, y hay atentados en contra de un candidato Ya hubieron una serie de incendios En todo el país, ¿cuál Nerón sería el que ordenó que hayan incendios? Si lo sabían los atentados que iban a venir Ya debió haber estado el gobierno y el ministerio de defensa Y el ministerio de gobierno tomando precauciones Y no esperar que el Ecuador termine de incendiarse A más de los apagones Que ahora les voy a contar la historia Para que no sigan hablando lo que no corresponde Ya que yo concuerdo totalmente con lo que ha venido manifestando El ingeniero Miguel Calahorrano Ya que él desde joven fue funcionario del extinto INESEL Entonces, si hay alguien quien conoce Hay otros, evidentemente hay otros profesionales Pero si hay alguien quien conoce a ciencia cierta De la historia de la electrificación del Ecuador Es el ingeniero Miguel Calahorrano Y el gobierno si quisiera darle solución al problema energético del Ecuador Debería escuchar al ingeniero Calahorrano Llamarle para que les asesore y les oriente Qué es lo que deben hacer en este país Porque todo mundo se declara autor de la solución Y como que nunca ha habido nada aquí en el Ecuador en el tema eléctrico Y yo les quiero recordar Que el plan de electrificación del Ecuador Fue iniciado Los estudios fueron iniciados y desarrollados en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara Cuando él funda y organiza el Instituto Ecuatoriano de Electrificación Tal es así Que la primera central hidroeléctrica Es la de Pizayambo Aquí cerca de donde yo estoy Yo estoy en la provincia del Tumuragua En el sector oriental de la provincia del Tumuragua Por eso ven una vegetación Que estoy aquí en la casa de un amigo Que tiene un buen internet Porque aquí es muy difícil el internet Entonces él tiene un buen internet Y me ha facilitado poderme conectar con Ecuador en directo Y con el pueblo ecuatoriano Entonces La primera hidroeléctrica del Ecuador Fue construida Fue construida Fue planificada Dentro del plan maestro de electrificación En ese plan ya constaba Coca-Cola Sinclair Y toda la serie de represas que se han construido en el Ecuador Eso ya constaba en el plan maestro De los años 70 Recordemos que Guillermo Rodríguez Lara Mediante golpe de estado Se levantó con el poder Defenestrando a Velasco Ibarra Pero Lejos de ser una dictadura Fue un gobierno altamente positivo Porque Debo decir también Que a mí no me han contado el cuento Las rocolas En ese entonces yo ya ejercía el periodismo Y yo fui testigo de muchas cosas Que han acontecido en este país Y es más Varias veces fui invitado por Rodríguez Lara A hacer recorridos en helicóptero Entonces Conocí Toda Su iniciativa De tal suerte Que por ejemplo Él fue el primero en pagar La famosa deuda inglesa La deuda de la independencia Que por mala gestión De nuestros políticos Como siempre Al Ecuador Le cargaron la mayor El mayor porcentaje De la deuda inglesa Le cargaron al Ecuador Siendo que Colombia Siendo que Colombia Es mucho más grande El Perú Mucho más grande Venezuela Mucho más grande Gastaron más recursos Pero a nosotros Nos cargaron La mayor El mayor porcentaje De la deuda inglesa Rodríguez Lara Lo primero que hizo Es sañar Las cuentas Cuando Él Es defenestrado Porque Hay que decir la verdad Él fue defenestrado Por otro Grupo de militares Comandado por Alfredo Poveda Urbano Entonces El estado ecuatoriano Quedó Cero deuda Aló Si Si Estamos Estamos Escuchando Escuchando Carlos Yo no escuchaba El retorno Bueno El estado ecuatoriano Quedó con Cero deuda Externa Y fue Alfredo Poveda Urbano Quien inició El endeudamiento Agresivo Del ecuador Entonces Pasando a lo De las represas Primero Fue la de Pizayambo En En el cantón Píllaro En los páramos De De los Yanganates Donde Dice la leyenda Que estaría Escondido Del tesoro De Atahualpa ¿Ya? Ahí hay una Ahí hay una laguna Y la casa De máquinas Está en un sitio Que se llama Pucará Entonces Yo conozco Todo eso Y he estado He sido actor Visual Y reportero Reporteando Lo que iba Aconteciendo En el país En aquellos años Fue inaugurado Luego viene Paute Dentro del mismo Plan Maestro Que es inaugurado En 1983 Luego El lago Yang Que es inaugurado En 1987 Con lo de Lago De Lago Yang Quiero hacer Una precisión La La hidroeléctrica De Lago Yang Ya fue pensada Y programada Por Eloy Alfaro En su plan de gobierno De 1895 Entonces No es Que aquí vienen Yo escucho Todos los días Que hay inventores Que yo hice esto Que yo hice el otro Que yo hice el plan maestro Expertos Expertos Y ejecutores Entre comillas Si lo que hay Es ejecutores Del saqueo De los fondos Públicos Porque estas Hidroeléctricas Han supervivido De milagro Porque siempre Han metido Gerentes Operadores O sea Gerentes Administradores Que lo que han hecho Es robarse La plata Del De los sistemas Operativos O sea La plata Del mantenimiento Siempre ha habido Problemas Entonces Luego tenemos Mazara En el 2010 Y si comparamos Y si tomamos En cuenta Ya las fechas 2010 ¿Quién gobernaba El 2010? Correa ¿Desde cuándo? Pues desde el 2007 ¿No es cierto? El 2007 Si Yo repito Y repetiré Siempre No soy Correísta Ni me interesa La vida de Correa Pero soy periodista Y yo no puedo Aliarme con la mentira De una Sarta De sinvergüenzas Abogados Periodistas Ingenieros Que salen A distorsionar La verdad Y a allanarle De basura La mente Del pueblo ecuatoriano Y luego tenemos San Francisco En la misma Cuenca Del río Pastaza Aguas abajo Esa obra Fue Iniciada En el En el En el gobierno De Lucio Gutiérrez No, no, no En el gobierno De De Maguat Y fue Gestionada E impulsada Por un amigo Mío Que se llama Lorenzo Sa Un ambateño Empresario El fue El creador Y luego se la entregó Al estado Pero debo Recordar Que esa obra Fue entregada Por Odebrecht Con muchos defectos Es así Con muchos defectos Y no funcionaba Y Correa Les exigió La reparación Y luego Me parece Que la reparación La hizo la empresa Andrade Gutiérrez Pero bueno Esta obra Hicieron los brasileros Ahí hay Más de 200 megavatios Y luego tenemos Mina San Francisco En la cuenca Del río Jubones Que ahora también Está sufriendo Los defectos De la sequía Porque está Eso está En la provincia De La Azuay Entre la provincia De La Azuay Y la provincia De Loro En la vía Cuenca Girón Pasaje Igual a mí No me han contado Las rocolas Yo conozco Todo mi país Y he estado En todas las obras Importantes En mi vida Periodística Esta obra Comenzó a funcionar En el 2014 Ah no En el 2019 Iniciada en el 2012 Y comienza A funcionar En el 2019 Pregunto a sí mismo ¿Quién gobernaba En el 2012? Correa Hasta el 2017 ¿No es cierto? Sí Entonces quedó Todavía un tramo Muy pequeño Que fue inaugurado Por Lenín Moreno Pero no es que Él hizo la obra Eso quedó ya Contratado Financiado Conforme quedó Toachi Pilatón Que eso es una Es un Crimen Que se ha hecho Contra el Estado Ecuatoriano Y contra el pueblo Ecuatoriano ¿Por qué? Porque Toachi Pilatón Según lo que he estado Revisando Cuando Correa Termina su periodo Quedó en el 95% Solo faltaba La instalación De las turbinas Y financiar El costo De las turbinas Que es algo De alrededor De 40 millones De dólares Que eso Se ejecutaría Máximo En tres meses Eso debió haber hecho Lenín Moreno No lo hizo Lazo No lo hizo Este presidente Si lo hubiese Hecho este presidente Si hubiese evitado Esta barbaridad De los apagones ¿Por qué? Porque este presidente Si inició en noviembre Me parece El año pasado Vamos desde diciembre Dejemos noviembre Para que se haya dedicado A los festejos Diciembre Enero Febrero Marzo En marzo Ya debió haber estado Funcionando Toachi Pilatón Que tiene una capacidad Generadora De 212 megavatios No se lo hizo ¿Por qué? Porque siempre Todos estos gobiernos Han querido Privatizar Las grandes Empresas Que generan Bienestar Al pueblo ecuatoriano Que dan servicios Al pueblo ecuatoriano A precios De costo No a precios De comerciante Entonces También tenemos La represa De Manduriaco Que se está En la Esa está En la cuenca Del río Guayabamba Esa fue inaugurado En el 2015 Es una presa Pequeña Pero Son 65 megavatios Y la famosa Coca-Cola Sinclair Que quedó funcionando En el 2016 Entonces quiero hacerles De acuerdo Al pueblo ecuatoriano Y a los Rocolas Porque Me suena bien Ese Ese término Que utilizó Ramiro Aguilar Ramiro Aguilar Lo describe muy bien ¿No? Lo describe muy bien Y Vilmatraca Vilmatraca Le hizo la caricatura Es genial Es genial Es genial Es genial Es genial Es genial Sí la vi Entonces Quiero recordarles Que En cuanto Asumió El poder Lenin Moreno Hicieron una Inmensa Campaña De prensa Con estos Testaferros De Perdón Por lo que voy a decir Por estos Testaferros Cagatintas Que se dicen Ser periodistas Porque Para ser periodísticas Hay que tener Periodistas Hay que tener Ética Hay que tener Moral Y hay que ser Patriota Porque está De por medio Está en juego Los intereses De la patria Está en juego Los intereses Del pueblo Ecuatoriano Pero estos Infames Que se las dan De periodistas Que son No son más Que una Sarta De sinvergüenzas Lo que hacen Es Destruir Al Ecuador Entonces Les recuerdo Que desde el primer Día El señor Lenin Moreno Se dedicó A hacer una Campaña Juribunda Con Con el ministro Carlos 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 Pérez Carlos Pérez Con el ministro De energía Que de paso Ese ministro Se fue llevando El último Remanente De los 300 Millones De dólares De los fondos Para la reconstrucción De Puerto Viejo De Manaví Y Esmeraldas Nadie Nadie ha dicho Nada Ahí si no hay No hay fiscalía No hay investigación No hay absolutamente Nada ¿Para qué se llevó? Para pagar Un remanente Que había De los sobreprecios De los contratos De prestación De servicios Petroleros Sobre lo cual Yo escribí Un ensayo Muy Muy extenso Hace Diez años Más o menos Que fue eso Claro Se dedicaron A decir Que había Siete mil Fisuras Que ya se iba A desmoronar Poca Coda Sinclair Que ya se iba A caer Que se iba A reventar Que se iba A desaparecer Si se acuerdan Ya se había Una campaña Lógicamente Una obra De tamaña Envergadura Siempre Tiene Sus Sus fallas O Algunos Problemas Que simplemente Se los corrige Para eso Hay un periodo De prueba Antes de la entrega Definitiva Antes de que se firme El contrato De entrega Hay pólizas De seguro También Hay pólizas De seguro Y bueno Ya han pasado Ya han pasado Ocho años Está funcionando Y es la que ha salvado Al Ecuador De este momento Y otra cosa Antes de Coca Coda Sinclair Las termoeléctricas Que la mayoría De las barcazas Y todo eso Eran propiedad De Heinz Meller Y de otros Socialcristianos Ellos eran los propietarios De las barcazas ¿Sabe cuánto? ¿Cuánto consumían De energía De diésel Esas barcazas? 600 millones De dólares Anuales Consumían Todo el parque Termoeléctrico Antes de Coca Coda Sinclair Pero nadie Dice Ninguno De los analistas Dice que Si multiplicamos 600 por 8 años 6 por 8 48 Coca Coda Sinclair Ya ha producido 4 mil 800 millones De dólares O sea ya se pagó Y costó Y costó 2 mil 400 Pero nadie Sabe dónde Está la plata Si ha terminado ¿Cuánto? ¿Cuánto ha producido? Dice 4 mil 800 millones ¿Por qué? Porque Coca Coda Sinclair Ahorró al Ecuador 600 millones De dólares Anuales Eso es lo que Gastaba En combustible En combustible En diésel Que Que sea Que vuelvo a repetirlo Los dueños De las Termoeléctricas Privadas Nunca le pagaron Al Estado El valor del diésel Ya Eso es Esa es la verdad Y no ha habido Autoridad Que haga respetar Eso Que les cobre Semejante Atraco La historia Del Ecuador Por eso yo escribí Y la actual Alvarcasa Igual está recibiendo El oil Creo que Utilizan ¿No? El combustible El combustible Hablemos Y es subsidiado El que reciben Exactamente El Estado Está subsidiando O sea No cuesta 120 Oh no 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 Y Pero Es una brutalidad Discúlpeme Que use yo Estos términos Además Yo toda la vida He descrito Con los términos Correctos Al ladrón Le dio El ladrón Al sinvergüenza Sinvergüenza Porque si no De Yo No nací Para adorarle La píldora A nadie Y como describe Usted a los que Han hecho Toda esta Contratación De Barcaza O barcazas Porque vienen Otras en camino Es un vil Engaño Al pueblo Ecuatoriano Es un atraco Sin nombre Entonces Aquí estamos Hablando De miles De millones De dólares No es Pelo De cochino Y entonces Si se Benefician De miles De millones De dólares Es facilito Dar a un Sinvergüenza Asambleísta Un millón De dólares Y está feliz Lo que pasa Es que Repito Ya se cambió El hombre Del maletín Ahora parece Que hay damas Del hilo Dental Que seducen A los Pícaros De De la asamblea Nacional Y de Y de los Diferentes Estamentos Del estado Porque también Tiene que ver La corte Constitucional Constitucional Tiene 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 Que ver El Consejo De participación Ciudadana El Ecuador Ha caído En un pozo Sin fondo Pero Lo que más Me preocupa Es la Pasividad La Inobservancia Del pueblo Ecuatoriano Que no le importa No le interesa Este Carlos Mi última Inquietud Para que venga Carlita Esta crisis Tú crees Que es Inducida Claro Claro Porque Es como Es para vender Para auto Venderse Los activos Del estado A precio De gallina Enferma Eso es todo Eso no es nuevo Eso ya se lo Eso lo hizo Menem Carlos Saúl Menem En la Argentina Lo Lo hizo El PRI En México Hace 30 años Lo hizo Uribe Y Duque Ahora poco En Colombia Por eso que la Energía en Colombia Es mucho más cara Porque si bien es cierto Petro ha logrado Recuperar algo Para el estado Pero todavía Sigue en manos De la empresa Privada Todo el sistema La mayoría Del sistema Eléctrico Tanto de generación Como de Transporte De la energía Tal es así Que la energía En Colombia Está alrededor De 20 centavos Del kilovatio hora Aquí se factura Al pueblo ecuatoriano Al más pobre A 8 centavos De dólar Del kilovatio hora Y a los multimillonarios De las mineras De las grandes Industrias A 5 centavos Pues es al revés Este es un país Que está Patas arriba Descerebrado ¿Cómo está Carlos? Muy buenos días Bueno a toda nuestra audiencia También gracias por estar Conectados a la señal De Ecuador en directo No se olvide de Poner su like Y compartir la transmisión Estamos en un momento De crisis Carlos Pero ¿Qué papel Están jugando Los medios de comunicación En estos momentos? Porque nos damos cuenta Que la gente Empieza a normalizar Y eso también Tiene que ver mucho Con los medios De comunicación Porque no están Llevando la noticia Hacia la coyuntura Real Que deberían llevarla En estos momentos De crisis energética En toda mi larga Con esto le voy a contestar En toda mi larga Carrera periodística Que le entregué Mi vida Ya estoy viejo Un solo medio De comunicación Era totalmente Pluralista Y honesto El diario Avance El resto Todos Tenían sus Vericuetos Sus negocios Sus intereses Por eso En una entrevista Anterior Yo decía Que muchas veces Yo renuncié Ustedes ven Mi currículo Está aquí Allá En Puerto Viejo En Machala En Quito En Guayaquil En fin Los medios Privados Siempre han tenido Su agenda Y por eso Cuando Yo discutía Este tema Varias veces Con Pedro Zambrano Izaguirre Que era el dueño Del diario Manavita Y luego fue Ministro De Información Y Turismo Hasta que falleció En un accidente Aviatorio De la calle González Suárez En Quito No sé si usted Se acuerda Carlita Que se estrelló La avioneta De Pedro Ahí en la González Suárez En Quito Cuando retornaba De Puerto Viejo Y yo le planteaba Pedro me dijo ¿Qué podemos hacer? Usted ha estado Por el exterior Bueno Casi todos los países Que hacen Más o menos Un ejercicio Racional De la democracia De la democracia Tienen medios De comunicación Del estado Pero no al servicio Del gobierno De turno Sino al servicio Del pueblo Al servicio De la sociedad De las instituciones Del estado Para que los periodistas Investiguen Investigen Publiquen Recojan evidencias Publiquen Y den líneas De orientación De lo que debe hacerse En tal o cual sentido En los diferentes En las diferentes Actividades Múltiples Actividades O sea Carlos Que los medios De comunicación Ahorita Están Totalmente Ya direccionados Están en que Quien está Con el gobierno En estos momentos Y quienes no Porque también Vemos medios De comunicación También estamos viendo Medios de comunicación Incluso De señal abierta Que como que no están Muy contentos Con el gobierno Bueno están Están a la que baila O sea Que Les gusta caminar Por el filo De la navaja Hacia donde Se incline La balanza ¿Por qué? Porque se están Dando cuenta Este tipo de actitudes No son nuevas Tampoco Yo las he visto Montones de veces Se convierten En bailarines Porque se están Dando cuenta De que El pueblo ecuatoriano Está reaccionando Aunque lentamente Está reaccionando Y ya Hay Señalamientos Muy duros En contra De Teleamazonas En contra De Coavisa Hay señalamientos Muy duros Pero Lógicamente Ellos Lo que están Buscando Es en cambio Desligarse De este Desgobierno Para Para alinearse Con otro Posible Neoliberal Que se está Apuntalando Significa entonces Carlos Que ellos Saben que El presidente Daniel Novoa No está en su Mejor momento Que es posible Que no gane La reelección La reelección Que ha sido Claro Claro De que Ella es la Sponsor Del Del candidato De su hermano De su hermano Como lo fue La esposa De De este señor Ya se me fue Una mala De este individuo Porque para ser Señor Hay que ser Señor Hay que ser Honesto Hay que ser Correcto No mentiroso Y precisamente Hablando De la mentira El otro día Hablamos con usted De Chone Y encontré Ya un periódico Encontré El famoso Diario El semanario El imparcial Aquí usted puede ver Dice el imparcial Ah Ah El imparcial ¿Qué dice? ¿Qué dice? Obras para Chone Están Está en marcha Para la alimentación Se inicia en mayo Mire Yo fui parte De ese movimiento Que se convirtió En guerra civil Por pedido Del entonces Presidente Del consejo De Chone Yo dirigí La opinión pública Aquí está Yo participé En la En esta negociación Que la llevó Adelante Raúl Baca Carbo Como mediador Porque era Durante la presidencia De Osvaldo Hurtado Veinte puntos De compromiso Por parte del gobierno Ante la cámara Nacional De representantes Sirvieron para Mediar en el levantamiento Del paro de Chone Y aquí usted puede ver Toda la página Aquí hay una Un Pupurrí de gráficas Del paro de Chone De los acontecimientos Lamentablemente En la efervescencia Del pueblo Manavita Y de los Chonenses Puebla Alcuada Admiro mucho Desde luego En primer lugar A sus Hermosísimas mujeres Y usted Es la muestra La muestra De aquello Entonces Chone Pudo salir De ese marasmo Que vivió Por muchos años De ser una Un pueblo Abandonado Y se hicieron Las únicas Obras de Infraestructura Que existen Hasta este momento No se ha vuelto A ser más El único Que hizo Una obra Importantísima O varias Obras Importantísimas Es Correa Yo le escuché El otro día Al presidente Actual Decir De que Estaba en Chone Entregando El pan Completo Porque los anteriores Solamente le han dado Migajas a Chone Pero nadie Ni Lucho Andrade Que fue prefecto Se permitieron Decir la verdad Porque la verdad Por ejemplo Si no Si Correa No hubiese Ordenado Que se haga Y financiado La presa Del río Grande Ya Que es parte Del proyecto De propósito Múltiple Chone Que ese proyecto De propósito Múltiple Chone Fue hecho Por Euclides Andrade Por el ingeniero Euclides Andrade Un chonero También Él hizo ese proyecto El proyecto De propósito Múltiple Chone Que además Contempla Otras obras En el río Mosquito Y en el Y en el otro río Garrapata No No se ha hecho Chone sigue inundándose Porque tampoco Se ha ampliado La red de alcantarillado Ha crecido Muchísimo La ciudad Creo que son El triple De lo que era Hace 40 años Pero Pero Hagamos un paréntesis Ahí mi querido Carlos Yo Desde el año 90 La última Fuerte inundación Una de las Bueno Una de las peores inundaciones Que tuvo Chone ¿No? Porque siempre se inunda Y se desborda el río Yo recuerdo que prácticamente Yo nadaba Yo chiquita Yo nadaba Con mi mamá En Chone ¿No? Justamente Cuando Chone se inundaba Dos metros arriba Por supuesto Por supuesto Y perdías todo ¿No? Perdías todo Porque no había lugar Claro que sí Pero yo pregunto Yo quiero preguntarle algo Porque yo amo a mi tierra Amo a Chone Pero Chone no No ha tenido Básicamente Eh Bueno La atención Yo creo que la atención Me parece que fue el 12 de marzo De 1982 El día exacto No me acuerdo Pero fue en marzo del 82 Y entonces el pueblo de Chone Se enferborizó Y sacó a patadas a la policía Y se quedó Chone con guardia Que organizada por el propio pueblo Eh Durante como cuatro meses Tres, cuatro meses Hasta que se dieron las negociaciones Testigo de esto Porque Como yo era el El vocero Periodístico Del De la guerra civil El único Periodista que Entraba ahí Es mi gran amigo Jorge Rendón No sé si usted le conozca Él Él Trabajó en En Telesistema Él era periodista de Telesistema Y creo que después terminó en la En la academia En alguna universidad Dando clases Pero Pero Carlos Estos problemas por ejemplo de Chone Los de Durán Con el agua potable Y de ciertas ciudades Incluso ahora El tema de la crisis eléctrica Se puede decir que es falta de voluntad política Claro Podríamos asegurarlo así Total y absolutamente Falta de voluntad política Falta de voluntad política Porque recursos hay Pues aquí se lo roban Vea Cuando Blasco Peñerrera fue vicepresidente El célebre señor Cerrucho Él Organizó el plan nacional de desburocratización E invitó A los A los Periodistas que él consideraba Los mejores periodistas de cada provincia A consideración de él De Blasco Peñerrera Invitó A un seminario En Rumipamba de las Rosas En Salcedo Ahí hay un Había No sé si existe hasta ahora Un local De convenciones En Salcedo Que está muy cerca de la Tacunga Está entre la Tacunga y Ambato Y uno de los expositores fue Pablo Lucio Paredes Que en ese entonces El vicepresidente de la república Dirigía el CONADE Lo que es ahora Asemplades Se llamaba CONADE Y eso estaba a cargo Del vicepresidente de la república Y Pablo Lucio Paredes Era Funcionario Del CONADE Y cuando hicieron el análisis Provincia por provincia De lo que había acontecido Con los fondos públicos Y la falta de voluntad política De los diferentes gobiernos Tanto nacionales Como los gobiernos seccionales Llámese prefecturas y alcaldías Que en ese entonces no existían Juntas Parroquial Y cuando llegó Al tema Manaví Sacaron una Lista inmensa De cifras De recursos Que habían sido entregados Tanto a la prefectura A las alcaldías Y al centro de rehabilitación De Manaví Porque además El centro de rehabilitación De Manaví Tenía más fondos Que algunos ministerios Porque tenía fondos propios Creados mediante ley Por ejemplo Por la exportación de café Por la exportación de cacao Tenía fondos propios Y entonces Luego de que Pablo Lucio Paredes Terminó esa exposición Referente a la provincia de Manaví Yo acudí a esa Cita de De Blasco Peñerrera Por Manaví Porque yo Gran parte de mi vida He trabajado tanto En el diario Manavita Como en el diario Mercurio Y en la universidad Entonces Y tomó la palabra Blasco Peñerrera Y luego dijo Miren señores periodistas Esta es una de las provincias Donde más se ha despilfarrado El dinero Fíjese en la cantidad De dinero Que ha recibido el CDM Con relación A otras provincias Por lo menos Portoviejo Debería tener En sus aceras Ribetes de oro Para distinguirse De las otras provincias Pero Nadie sabe Donde está ese dinero Carlos La verdad Esa es la Esa es la historia Ahora Interesante Todo lo que nos has contado El día de hoy Pero el tiempo Se nos Ha terminado Bueno Ya Habrá oportunidad En otro momento Seguimos No Yo con todo gusto Yo Yo Me siento Muy complacido En poderle contar La verdadera historia Al pueblo ecuatoriano Para que deje De seguir siendo Engañado En una Forma vil Temeraria No No Yo Prefiero Callarme Y no decir Otros calificativos Pero sin embargo Los daré por escrito Para dejar en mis memorias Y con nombres Y apellidos Y gracias a ustedes Y que Y que pasen muy bien Gracias a Carlos Proaño Periodista de investigación Conversando con nosotros En esta mañana En tus vacaciones Descubre el estado De New York La belleza De su capital Albany El increíble Lago Ontario En Rochester Las impresionantes Cataratas Del Niágara Pasea por Long Island Sus faros Playas Y paseo En Gavarra Sobre el océano Atlántico Descubre la belleza De las montañas nevadas Y practica esquí Compra en los mejores OLED Disfruta de la arquitectura Hindu más grande De América Reserva tu hospedaje Y transporte Desde y hacia El aeropuerto John F. Kennedy Al 64 69 86 27 95 Aceptamos Paypal Saludamos con el doctor Juan Falconi Puig Constitucionalista Con él vamos a hablar En los próximos minutos Doctor Buenos días Gracias por acompañarnos Bienvenido Buenos días Jaime Gracias por la invitación Carlita Gusto de verla ¿Cómo está usted? Muy bien doctor Muchísimas gracias Por la información Bueno justamente Analizamos Cómo los medios De comunicación En estos momentos De crisis Tratan de Tapar el sol Como un dedo Y como rocola Como le decía El doctor Aguilar Aquí Algunos Algunos se han convertido En rocolas Que tienen que recibir Muchas monedas Para defender A un gobierno Y a la crisis Que está Teniendo este gobierno La están tratando De justificar Pero bueno Doctor Vámonos directo Al tema Que habíamos Convocado Yo creo Vamos con el tema De la constitución Si es necesaria Una nueva constitución En nuestro país Muy bien Periodistas Consumimos Consumimos la información Que se nos Salir corriendo No hay problema No hay problema doctor Respetaremos Ese tiempo La regla es Que siempre Se puede Acudir Al poder Constituyente El poder Constituyente Es siempre ¿Por qué? Porque la soberanía Y esto es lo que Tiene que quedar claro La soberanía Reside En el pueblo Y el pueblo Es el que Va a decidir Si quiere O no quiere Una nueva constitución Hoy Hoy por hoy En el Mecanismo Actual Que habría que Aplicar En las reglas Actuales De todas Maneras Se da Una doble Legitimidad Y a ver Si puedo Hacer La historia La historia Desde la primera Constitución De 1830 Que se dice Pues que ahí Se fundó El estado Ecuatoriano Y De todas Las demás Serían Poder Constituyente Derivado Derivado El originario Sería El fundacional Pero además Lo que se Descuidan De señalar Quienes Estos sostienen Es que Antes De 1830 Si no me equivoco Era mayo Por ahí 5-6 Mayo 5-6 De 1830 Está la de 1821 Que era la constitución De la República De Colombia Cuando Ecuador Era parte El departamento Del sur De la República De Colombia Y hay una Más antigua De 1812 Cuando se formó El estado De Ecuador Con 8 Provincias De la serranía Ecuatoriana Era básicamente Eso Pero ese fue El primer La primera Manifestación Constitucional Que se dio En la República ¿Verdad? Entonces Volvemos al principio La constitución Se llama Originaria Cuando nace Del pueblo Y mire ¿Por qué Hemos tenido 22 constituciones? Hemos tenido Esa Según cuente O no cuente Pues la de 1812 La de 1821 De Colombia Porque simplemente Cada vez que se rompía La constitución Cada vez que había Un gobierno De facto Cada vez que se daba Lo que hoy por hoy Se llama Un golpe de estado O un intento De un Puch De un golpe de estado Entonces Había que ir Nuevamente A una constitución Y lo que yo explicaba Alguna vez En una conferencia En Europa Justamente hablando De la reforma Constitucional Ecuatoriana Es que Ya desde la Constitución De 78 Cuando salimos De la dictadura De los años De los mediados De los años 70 Desde la Constitución De 78 Ya no hubo Que hacer Más constituciones Dictar Más constituciones Porque se había Roto la constitución Porque además El remedio Para cuando se viola La constitución El remedio Repito Insisto Está en la Propia constitución ¿De acuerdo? Entonces Hoy por hoy Podemos ir A la A una nueva Constitución En cualquier momento Que se decida Que se haga la propuesta Y hay por ahí Alguna Alguna confusión ¿Sí Carlita? Doctor Sí Este Podemos ir En cualquier momento Que el El gobierno Que en este Que en ese momento Se encuentre Tome la decisión Y lo eleve A consulta ¿Verdad? No solo el gobierno Es lo que voy a No solo el gobierno ¿De dónde puede venir Esa petición entonces? Claro Hay que diferenciar Para empezar Y tener claro Que una es La enmienda Constitucional ¿Verdad? La enmienda Constitucional Que esa tiene que Llevarse a cabo Mediante referéndum Esa es la enmienda Constitucional Artículo 441 De la constitución Yo doy los artículos Siempre doy la referencia Concreta Por si alguien quiere Cotejar Verificar ¿Verdad? Entonces Esa enmienda Constitucional Se puede pedir Por obviamente Por el presidente De la república Eh Y por La asamblea nacional Puede tener Los dos orígenes En la asamblea nacional Es cuando No menos De las dos terceras Partes Lo pide Y mediante Referéndum Pedida por el presidente De la república Esa es enmienda Carlita Que se tenga claro La reforma Porque vamos a ver La diferencia Fundamental Que quiero ser Claro Ojalá logre Conseguirlo Entre enmienda Reforma Y nueva constitución ¿Verdad? La enmienda Y reforma Si cambian La constitución Es un Viene de un Constitucionalismo Derivado ¿Por qué Se lo llama Derivado? Porque las reglas Ya existen Todo esto Es lo Constitucional No es que está Necesariamente Escrito así En la En el texto Constitucional ¿Verdad? Y también Puede haber La Hemos hablado De la enmienda 441 De la constitución Y ahora hablamos El 442 La reforma La reforma Constitucional Que no Suponga Restricción De los derechos Y de las garantías Constitucionales Ya existentes Por eso La reforma También es un Constitucionalismo Derivado Porque ya Hay un texto Existente Que hay que Tomarlo en cuenta Y considerarlo No es lo mismo Que cambiar ¿Verdad? Y entonces ¿Qué es lo que se dice En el artículo 443 De la constitución Actual Vigente Que le voy a hacer Un paréntesis También La constitución Actual Vigente Dice Que la Corte Constitucional Calificará ¿Cuál De los dos Procedimientos Corresponde Cada caso? O sea Califica si Corresponde A enmienda O a reforma Excelente Exacto Así es Así es Califica Si corresponde A enmienda O a reforma Cosa Distinta Cosa Distinta Y esto tiene que Quedar claro Es La Nueva Constitución ¿Verdad? Cuando se quiere Convocar A una Nueva Constitución Y una Nueva Constitución Tendría que Necesariamente Ser dictada Por una Asamblea Constituyente En ese Supuesto Solo puede Haber Una Nueva Constitución Si se lo Aprueba En una Consulta Popular Entonces El primer Paso Para una Nueva Constitución Es Una Consulta Popular ¿Y quién Llama A la Consulta Popular? ¿Se llama Por parte Del Gobierno? Puede Pedirlo Ya vamos A ver Ahorita Mismo Puede Pedirlo Obviamente El Gobierno Las Dos Terceras Partes De la Asamblea O El Doce Por Ciento De Los electores Registrados En el Padrón Electoral O sea El Doce Por Ciento De Los Electores Ese Doce Por Ciento A Través De ¿Qué Entidad Doctor? Obviamente Del Consejo Electoral Que Es el Que Determina El Padrón Electoral ¿Verdad? Entonces Tres Maneras Carlita Que Quede Claro Para Una Nueva Constitución Completa Poder Llamar Al Poder Constituyente Y El Punto De Partida Para Esto Es Que Se Tenga Claro Que Viene Desde La Revolución Francesa Estamos Hablando 1789 1789 Siglo XVIII ¿Verdad? Viene Desde La Revolución Francesa La Soberanía Reside En El Pueblo Cambió El Concepto Que Es Lo Que Debe Quedar Claro Cambió El Concepto Del Poder Absoluto Al Poder Democrático A Través De La Soberanía Que Ya No Viene Del Una Sola Persona O Un Grupo De Personas Ejemplo El Rey ¿Verdad? Acuérdense En esa frase Famosa De Luis XIV Le Le Tach Mo Ya Le Hemos Dicho Alguna Vez El Estado Soy Yo Decía Claro El Estado Era El Rey Porque El Estado Era La Función Ejecutiva Administraba El Reino Etcé Etcé Era La Función Legislativa Porque Dictaba Las Leyes Y Tenía El Poder Judicial Porque Nombraba A Los Jueces Y Los Jueces Le Obedecían Al Rey Entonces Había Un Solo Poder De Ahí Pasó A La Teoría De Los Tres Poderes De Los Equilibrios De Poderes De Los Pesos Y Contrapesos Que Hoy Se Los Llaman Más Específicamente Funciones Del Estado Y ¿Por qué? Para Diferenciar Que El Poder Es Uno Solo El Poder Es Uno Solo Y Reside En El Pueblo Y Obviamente Se Incorporó Desde La Revolución Francesa A La Burguesía También Entonces Esto Es Importante Que Se Tenga Claro Porque Se Va A Conocer Más En Detalle Y Más Más Claro El Hay Varias Formas Lo Puede Pedir Por Parte De Asamblea El Gobierno O El 12% Del Padrón Electoral Registrado En El Consejo Nacional Electoral Ahora Doctor Ahora Si Vamos A hacerle Una Pregunta Cuando usted Termine Deme su Comentario Le Dejo La Pregunta De Fondo Para Que Luego Le Conteste ¿Usted Considera Que Es Necesaria Una Nueva Constituyente Y Básicamente En Qué Artículos Cambiar Esta Constitución ¿Cuál Sería El Fondo De Ese Cambio En El Caso De Que Se Pudiera Dar Y Lo Digo Porque Muchos Hablan De Una Nueva Constituyente Hasta El Ex Presidente Rafael Correa Que Fue Parte De Esa Nueva Constitución Habla Incluso De Una Nueva Constituyente Ya Para La Nueva Yo Si Creo Que Siempre Es Necesario Actualizarla Y Ahí Voy A Dar Un Ejemplo De Cuál Era La Rutina En Ecuador Carlita Para Para Que Se Vea El Cambio Sustancial Que Hoy Por Hoy Existe En La República Cada Vez Que Había Un Gobierno De Facto Cada Vez Que Había Un Gobierno De Facto Por Eso es El Número De Constituciones Que Tenemos Había Que Convocar Una Nueva Constitución Una De El El Siglo Pasado Que Era Más Completa Más Estructurada Más Técnicamente Elaborada Era La Constitución De 1945 Y Esa Fue Votada En El Referéndum Del Año 78 El Año 78 Se Dictó Una Nueva Constitución También Y Pues Se Dio Un Referéndum Lo Importante De La Última Que Tenemos En La República Que La Pidió El Entonces Presidente De La República El Presidente Correa La Última Que Tenemos Se Conformó Con Una Asamblea Constituyente Asamblea Constituyente Que Es Ir Al Poder Originario No Era Derivada Porque Iba A Dictar Una Nueva Constitución Que Se Publicó El 2008 La Asamblea Constituyente Constituyente Empezó A Trabajar El 2007 Entonces La Constitución Se expidió Se Publicó En el Registro Oficial De Octubre Del 2008 Que Es La Que Rige Hasta Ahora Ha Tenido Enmiendas Ha Tenido Reformas Hasta Hace Poco Se Planteó Una Nueva Constituyente También Y Hay Varios Dictámenes De La Corte Constitucional Lo Que Tendría Básicamente Que Vamos Primero A La Doble Legitimidad Entonces Esa Doble Legitimidad Arranca De La Constitución Del 2008 Esto Es Importante Y Que Se Tenga Claro Que Los Electores Lo Tenga Muy Claro Porque En la Constitución Del 2008 Se Dijo Primero Se Hizo Un 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 Plebiscito Y Se Preguntó Al Pueblo ¿Quiere Usted Tener Una Nueva Constitución O No Con Con Plenos Poderes Y Ya Voy A Dar Un Comentario Más Adelante Sobre Estos Plenos Poderes Con Plenos Poderes Para Que Revise Actualice La Estructura Del Estado Etc Y Entonces El Pueblo Contestó Ochenta Y Pico Por Ciento Que Si Querían Una Nueva Constitución Entonces La Constitución Se Redactó Por Una Asamblea Constitucional Asamblea Constituyente Como la Quiera Llamar Y Emitió Y Dictó La Nueva Constitución Pero A Diferencia De Lo Que Venía Ocurriendo Hasta Esa Época Con Tantas Constituciones Que Hemos Tenido Esa Nueva Constitución Tuvo Y Ahora Ya es Mandato Tuvo Una Contimidad Porque Primero Dijo El Pueblo El Soberano Queremos Una Nueva Constitución Y Dijo Con Más Del 80% Y Después De Que Estuvo Emitida Y Escrita Constitución Escrita Que Ya no Era Una Constitución Fundacional Porque No Se Ya Estaba Fundado El Estado Ecuatoriano ¿Verdad? Pero Seguía Siendo Una Constitución Originaria Porque Era Toda Una Nueva Constitución A Partir Aprobado Emitido Y Dictado Por El Soberano Que Es El Pueblo Que Esa Es La Democracia Directa En La Que El Pueblo Está Directamente Participando ¿Verdad? No Solo Eligiendo Candidatos Cuando Estuvo Redactada Y Estuvo Terminada Esta Constitución Volvió Al Pueblo Y Dijo Esta Es La Nueva Constitución Usted La Aprueban O No La Aprueban Y La Aprobaron Por Una Mayoría Similar Me Explico La Doble Legitimidad Estaba Y Consiste En Que Dos Veces Se Consultó Al Pueblo Sobre Esa Nueva Constitución Del 2008 Y Ahora Ya Se Hizo Regla Si Habría Que Adictar Una Nueva Constitución Habría Obviamente Que Hacer El Pedido Que Puede Venir También Dos Terceras Partes De De Los Electores Inscritos Pueden Pedir Al Órgano Electoral Que Convoque Una Nueva Constitución Y Entonces Esa Sería Obviamente También Una Constitución Originaria Porque Es Una Nueva Constitución Que Revise La Estructura Del Estado No Necesariamente Cambie Todo No Es Que Se Empieza De Cero Pero Que Revise La Estructura Del Estado Que Actualice Las Cosas Que Tienen Que Actualizar Que Revise Las Atribuciones De Ciertos Órganos Del Estado Que Son Determinantes En La Vida De La República Y Entonces Eso Justifica Y Que Hay Un Dictamen Hay Varios Dictamen Pero Hay Uno Que Llama La Atención Y Esto es lo Que Quiero Explicar Un poco Hay Un Dictamen De La Corte Constitucional Porque En Este caso La Corte Constitucional Tiene Que Emitir Un Dictamen Favorable Está Dicho Para La Reforma Y Para La Enmienda Y Obviamente También Para La nueva Constitución Que Repito Ir Al Poder Constituyente Ir Al Soberano A Consultarle El Dictamen No Tiene Que Confundirse Y Hay Un Dictamen Anterior No Sé Si Es Exactamente El Diecinueve O El Veinte El Dictamen Número Veinte En el Veintitrés Hay varios Los tengo Aquí Pero Hay varios Acumulados ¿Verdad? Y hay un Dictamen Que deniegan El pedido En particular Porque En el Pedido Se hablaba De plenos Poderes Y Esos De plenos Poderes Llama Confusión La Expresión De plenos Poderes Si se la Usó Porque Era un Cambio Sustancial Significativo En la Convocatoria O la Convocación A la Constitución Del 2008 Que se convocó El 2007 Se reunió La Asamblea Constituyente El 2007 Y expidió La Constitución Del 2008 Si Jaime Doctor Respecto a esa Constitución Del 1998 No He escuchado Del 98 La que se hizo En un Cuartel Militar He escuchado Algunos Opinólogos Y algunos Políticos Que deberíamos Volver a esa Constitución ¿Se puede Hacer eso? No Se podría Hacer eso Lo que han Hecho Eso es Absurdo Porque ya No se puede Volver No se puede Convocar Una Constituyente Para que diga Volvemos a la Constitución Del Y que interesante Tenía esa Constitución Que algunos Añoran A esa Constitución Nada Nada en especial Nada en particular Por eso duró Poco Esa Constitución Esa Constituyente Si no me equivoco La del 98 Que usted dice Un cuartel Pues fue Obviamente Redactada En un Cuartel Militar Creo Que esa Constituyente La presidió El doctor Osvaldo Hurtado Eso Eso Es Eso Es Un Un Hecho Histórico ¿Verdad? Entonces Pero esa Constitución No recogió Los avances No recogió El desarrollo De los derechos De participación No tenía Las garantías Constitucionales Que están Resumidas Y organizadas En la Constitución Del 2008 ¿Verdad? No tenía Todo O sea Que si fue Una real Transformación De muchos Mecanismos Si no la Estructura Del Estado Que Que para eso Es que se puede Y se debe Convocar Una nueva Constituyente Ya verdad No porque Ahora hay cambios Mire que Ya que usted Menciona La del 98 Desde el 98 Mire como Se sucedieron Presidentes Unos a otros Claro Alterando El órgano Regular Inestabilidad Claro Y no por eso Se fue A una nueva Constitución Se vino El saqueo Bancario También Exacto Vino El feriado Bancario Que fue El saqueo Bancario Y ahí Siguen Devolviendo Los bienes Esos Cómplices Porque al final Del día Son cómplices Con la devolución De los bienes Ya habrá Calladito Todo calladito Y la prensa Comprometida Calladita Pues porque reciben La pauta Si o no Ahí si todo Impunidad Exactamente Impunidad Y hechos Consumados Yo digo El nombre Un juez Lituma Haciendo el paréntesis Jaime Ya que lo hizo Un juez Lituma Sentencia Sobre sentencia Para que le devuelvan Los bienes Disque Porque el Comité De derechos Humanos De la ONU Con sede En Ginebra Había dicho Que le devuelvan Los bienes Pero si usted Lee eso Del comité Que no fue sentencia La decisión Del comité De derechos Humanos Fue un dictamen No toca Nada que ver Con los bienes Más bien Avala Y reconoce La validez Del juicio penal Solo criticaba Un mandato 13 Que fue innecesario Respecto a los recursos Pero ya para Para tratar De poner De alguna manera Un freno A la corrupción Judicial Que nos ahoga Si me explico Jaime Si Entonces que quede claro Que es lo importante Para ir A una nueva Que si hace falta Porque actualizar A ir a una nueva Constituyente Es ir al poder Original Es válido En cualquier momento Es válido Ir al poder Originario Que viene del poder Constituyente Para que haya Una transformación Y no es cuestión De que hablar Solo de Transformación Con plenos derechos No hay Eso es redundancia La constituyente Tiene toda La facultad Para dictar Una nueva Constitución Eso es todo Y en la nueva Constitución Tiene que introducir O va a introducir O eso Se intentaría Introducir Los nuevos cambios Las necesidades De actualizar Los órganos Del estado Sobre todo Las atribuciones Los deberes Poner fin A los abusos De poder Que se han dado En las diversas Instancias Del estado Y del poder Público Me explico Entonces El acudir A la voluntad Popular Es válido Siempre Pues No solo Con esas Consultas Mamarrachas Mañosas Sugestivas ¿Verdad? Sino con Verdadera Primero es una Pregunta muy sencilla ¿Quiere o no Que haya una Nueva constitución Que regule La vida del estado? Punto Los poderes Ya están implícitos No es que Nuevos poderes Que no existían Y que van a existir De ninguna manera De ahí se arma Toda una confusión Que además Eso está perfectamente Desarrollado En la En la doctrina Constitucional Pero de ahí Se arma Toda una confusión Para tratar De boicotear Una nueva Una nueva Constitución La nueva Constitución Que se dicte Y la nueva Constitución Que se convoque Para que Para que sea Redactada No tiene Tiene La necesidad De acuerdo Con la Constitución Actual Vigente Tiene la necesidad De un dictamen De la corte Constitucional Pero no se dice Que la corte Constitucional Pueda usar Cualquier pretexto Pueda emitir Una nueva Constitución Termine con El principio De igualdad Son una especie De dioses Constitucionales No es así Y quien debe Controlar a la corte A la corte Tiene que estar Sujeta a los Mecanismos La misma Constitución Dice Que no hay Funcionario Público Exento De responsabilidad Entonces Si nadie La controla Que es lo que Lo que se da Hay un vacío Claro No hay vacío No hay nadie Funcionario Público Exento De responsabilidad Es norma Constitucional Y eso Tiene que hacerse Valer Pero no se lo Hace valer Ese es el punto Simplemente La responsabilidad De la corte Constitucional Perfectamente Podría determinarse En el Congreso Juicio político ¿Verdad? Entonces no es Y existe la posibilidad De juicio político En la actual Constitución Claro que sí No es Ni puede haber Hoy por hoy Hoy por hoy Digo año Dos mil veinticuatro Un poder Absoluto En una persona O en un grupo De personas Si me explico Eso es lo que Hay que tener claro O sea Y pregunto nuevamente Disculpe que sea Preguntón Ya Los jueces De la corte Constitucional Pueden ser Enjuiciados Políticamente Por la Por la asamblea Por la Por la responsabilidad Política Que tienen Claro Ya le digo No hay Porque nos hablan Que no es posible Que hay un vacío Constitucional No Que más No Porque además La constitución Tiene que ser Aplicada E interpretada En función De los derechos Y entonces ¿Dónde están Los derechos Del estado Conformado? ¿Dónde están Los derechos Del pueblo? ¿Dónde están Los derechos Y la soberanía Para hacerlos valer? ¿Me explico Jaime? Entonces Todo eso Es lo que tiene Que tenerse claro Y tiene que tenerse presente ¿Verdad? La validez Y no es que puede haber O se puede Convocar A una Nueva Constituyente A una nueva Constituyente Condicionada O sea Vamos a convocar Una nueva Constituyente Que es de donde Se origina Por eso Se habla Del poder Originario Para diferenciarlo Del poder Derivado Que es el que Existe cuando Se dan las Reformas Etcétera Una nueva Constituyente Que se origina En la voluntad Popular Pero que sea Limitada Pero que le diga Pero estos Estos aspectos No los puede Tocar Lo de acá No lo puede Cambiar Entonces ¿De qué Constituyente Hablamos? Y además Que se tenga Esto claro Esto es fundamental Y que la audiencia Lo tenga Absolutamente Claro No hay leyes Y por ende No hay sentencias Y por ende No hay funcionarios Eternos Si me explico No hay leyes Eternas No hay sentencias Eternas No hay dictámenes Eternos Ni funcionarios Eternos Todo eso va Cambiando Y es variable Pero aquí entonces Existe esa pada Nada más Pues doctor Y si hay un criterio Y si hay una sentencia De la corte constitucional Lo que esté dicho ahí Puede ser cambiado Por la misma corte O por una nueva corte Le pongo un ejemplo Los miembros O consejeros Del consejo nacional electoral Están allí prorrogados Uno creo que ya va a tener Cerca de 15 años allí El señor Cabrera Me parece Y otros Que casi que entraron Por la ventana ¿No? Con el trujillato Claro Y no pasa nada Pero son santificados Por los medios Por la prensa Por los políticos Que creen que esas personas Son las idóneas Que deben estar allí De ninguna manera No conozco el caso concreto Pero de ninguna manera En síntesis Y en concreto Tiene que darse la renovación Tiene que darse Pero hay una consejera Que quede claro esto Ya Elena Najera Que está pidiendo Que se renueve todo Incluso yo ya quiero irme Dice La base La base Del sistema democrático Es la alternabilidad Tiene que darse una renovación Tiene que haber Alternabilidad Tienen que llegar Los nuevos funcionarios A los que les corresponde El que está prorrogado Es hasta Es un periodo breve Hasta que asuma El nuevo titular Porque eso es distinto Del suplente Que quede claro también ¿Verdad? El prorrogado Cualquiera que sea el funcionario Actúa Hasta que asuma El nuevo titular Y si no se ha designado El nuevo titular Es una irregularidad Pues Porque todos esos Nombramientos son A plazo Tienen un periodo fijo Tienen un plazo Predeterminado En la ley Está previsto En la misma ley ¿Cuál es el plazo? Doctor Eso quiere decir Que aquí se viola Se violan las leyes El Contralor General Del Estado El señor Selly Entró casi que por la ventana Fue Contralor Después vino otro Después vino otro Y recién hace Menos de un año Tuvimos Contralor Pero y ese Contralor No tiene que responder Ahí yo tengo un juicio Pendiente todavía Tengo más notas Que ese Contralor Pues Pero parten de los hechos Consumados Por un arreglo político En la asamblea Los posesionaron Apresuradamente Pues Los santificaron ¿No? Y ahí está pendiente En la corte constitucional Ya que usted lo menciona Es un tema personal Pero genéricamente Tengo que señalarlo En la corte constitucional Está una acción De protección Mía En trámite ¿No? Por esas coincidencias De la vida Por segunda vez Le toca al juez de herrería Y lo estoy recusando Al juez de herrería Eso podríamos hacer Un programa De tres entrevistas Seguidas Para tocar esos temas ¿No? ¿Cómo entraron Esos jueces Doctor Del tribunal De la corte constitucional? ¿Cómo entraron? Refresquenos un poco La memoria Bueno Partieron Obviamente De la corte Que se generó Con Trujillo Pues no Partieron de ahí De ahí Se han venido Dando renovaciones Parciales Y ahora El próximo año Debería haber Una renovación parcial Pero ahí veía Unos titulares Los tengo pendientes De analizar más En detalle Que se están dando Algún tipo de problema ¿No? Pero tiene que venir Una renovación parcial Y la corte Decidió Por sí misma Antes La corte Decidió Por sí misma Antes Que no eran sujetos De prevaricato O sea ¿Dónde queda El principio De igualdad Ante la ley? En una nueva Constitución Por ejemplo Debería dejarse Eso previsto Y corregido Porque todos Los jueces Son sujetos De prevaricato Menos los jueces Constitucional Porque eso Lo decidió La propia Corte Constitucional No se lo escribió En la constitución Del 2008 Me explico Jaime Esa es la síntesis Lamentablemente Doctor Ya es la última La última Inquietud ¿Cuánto? Solo porque Tengo una audiencia ¿No? ¿Cuánta afectación Le hizo Ese consejo Transitorio Al país Cuando estuvo Al frente Del señor Julio César Trujillo? Bueno Pues ahí Hicieron Cometieron Muchas arbitrariedades Hicieron manejar El origen El origen De la ley Tiene que nacer Siempre Del pueblo Del poder originario Y a través De sus representantes El pueblo Pues no se puede reunir Y a dictar Las leyes Pero dicta Obviamente Las propuestas De las leyes De los cambios Primero a través De la Constituyente Y luego Después A través De los representantes Que van nombrados Por eso se habla De la democracia Representativa Y en eso Pues no Lo que manejó Julio César Trujillo Básicamente Fue Una Quiso establecer Un mecanismo De obstrucción Para que se pueda Modificar o desarrollar Con base En el odio No había Principios nobles De por medio Y que esto Quede claro También No es que una ley Se la puede blindar No es que la vigencia Tenemos que aprender A hablar castellano Que es el idioma oficial Y no repetir Como repiten Cualquier barbaridad Jaime El blindaje Es en relación A la guerra A un vehículo Blindado El blindaje Es para Para defenderse Contra las armas Contra los ataques Armados Una ley No se la puede blindar Entonces Lo que se ha pretendido Es hacer Ciertas normas Y por eso Dije hace un momento Ciertas normas Ciertas decisiones Inamovibles Y no hay He dicho Y lo repito Eso está clarísimo Porque además Va cambiando En el tiempo Y el tiempo Que hemos tenido La constitución Del 2008 Ya es suficiente Para darnos cuenta De sus errores De sus omisiones De su fallencia No obstante Que es muy buena Para la época Pero ya Puede ser perfeccionada Y eso es lo que justifica Una nueva constituyente Y esa constituyente No es que está Condicionada Ni con muchas restricciones Porque esa nueva Constituyente Significa Volver Volver Al poder Constituyente Originario De donde se origina Por eso Se lo llama Originario ¿Verdad? Eso no está escrito En la constitución Eso es doctrina Constitucional Por eso Se lo denomina Originario Y eso le dio Diferencia Si hace una reforma Es el poder Derivado ¿Verdad? Eso es la síntesis Jaime No sé si he hecho un esfuerzo De ser claro Y directo En beneficio De la audiencia Muy bien doctor Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Carlita Siempre por sus preguntas Gracias doctor Gracias a la paciencia De la audiencia Mi querido Jaime Y me voy apurado Porque tengo una audiencia Gracias Bueno que le vaya súper bien Que bueno Porque nos deja una explicación Claro Nos deja algunas explicaciones Del doctor Las diferencias entre enmienda Reforma Nueva constitución Quienes pueden solicitarla Y cómo se daría Hay que tener mucho en cuenta Y lo importante Siempre es mejorar Mejorar para No cometer los mismos errores En tus vacaciones Descubre el estado de New York La belleza de su capital Albany El increíble lago Ontario En Rochester Las impresionantes cataratas Del Niágara Pasea por Long Island Sus faros Playas Y paseo en Gavarra Sobre el océano Atlántico Descubre la belleza De las montañas nevadas Y practica esquí Compra en los mejores Oulet Disfruta de la arquitectura hindú Más grande de América Reserva tu hospedaje Y transporte Desde y hacia el aeropuerto John F. Kennedy Al 64 69 86 27 95 Aceptamos Paypal Aceptamos Paypal Aceptamos Paypal El contexto de los ecuatorianos ¿Cuál es su visión sobre la crisis de inseguridad Sumada a la crisis energética y ahora también a la crisis económica? Vemos que el gobierno no cumplió sus ofertas de campaña Y vemos que no tenemos una luz Una salida a esta crisis A mí me apena decirlo Pero vamos al precipicio He comentado la situación económica estos días con varios empresarios Empresarios en el Ecuador y empresarios y empresarios Hay gente muy seria Hay pues unos bandoleros He conversado con alguna gente muy seria Que hace empresa en el Ecuador desde hace muchos años Y aún no dimensionamos el nivel de lo que estamos viviendo Los efectos van a empezar a verse en los meses que vienen Y estamos sinceramente ante un escenario muy desalentador Porque en efecto hay una crisis energética gravísima Y yo discrepo con aquellos que piensan que no hay que buscar culpables No, si hay que buscar culpables Y esos culpables tienen que responder Segundo, hay que ver cuál es el futuro A dónde vamos Porque escucho propaganda gubernamental No, el futuro es la energía eólica El futuro es la energía solar La energía geotérmica Sí, muy bien Muy bien No pagan a los pacientes renales Y nos vienen a hablar de energía solar y geotérmica Y tres Lo que estamos viviendo a nivel de seguridad Se vuelve cada día más crítico Secuestros Que no salen en los medios Secuestros todos los días Lo que acaba de pasar en la provincia de Loro, Machala, Puerto Bolívar Explosión de casas Lo que ustedes comentaban hace poco En ciudades como Durán que se vuelven invivibles La enorme migración que estamos teniendo especialmente de gente joven, valiosa No solamente a Canadá y Australia, Estados Unidos, Europa Es un escenario gravísimo Y en ese escenario gravísimo Además estamos llenos de discursos confusos ¿A qué me refiero? Que vamos a tener menos cortes de energía en las semanas subsecuentes Luego gente experta, técnicos, dicen ¿Cómo la vamos a tener si no hay nueva generación? Luego el discurso es no, es que se están haciendo contrataciones, se dieron licencias ambientales Luego que se van a mantener los cortes Que no, es una situación muy compleja Que además nos lleva a una profunda incertidumbre ¿Cómo se planifica con esos escenarios? Porque si desde el gobierno nos dicen Los cortes van a ser paulatinos Va a haber menos problemas en definitiva Y sin embargo vemos que los expertos nos dicen No, estamos a punto de colapsar por las cotas De los reservorios, etc. Y luego nos anuncian Viene la cumbre iberoamericana Pero no va a haber cortes en una ciudad Entonces ¿Cómo vamos a compensar Esa energía que no se corte en esa ciudad? Mensajes dispersos, diversos, contradictorios Muchos de ellos Que vuelven a situar al Ecuador y a los ecuatorianos En un escenario de total incertidumbre Y en esa incertidumbre Cuando sumamos la crisis energética La crisis de seguridad La crisis económica Lo que estamos por recibir de la crisis económica Entonces me permite afirmar que estamos Rumbo al precipicio Y en ese precipicio al que caminamos Efectivamente coincido Yo no veo una luz No hay una luz No vemos salida Bueno, hay una cosa que es cierta Y es la falta De una correcta comunicación Ante la ciudadanía Porque creo que lo que más duele Es que no se pueda planificar No se puede estar atentos Alerta y una planificación Pero usted me decía Usted decía hace un momento He conversado con varios empresarios Y justamente ya se anunció Esta ley Este pico y placa Del trabajo por horas Y usted es conocedor del derecho ¿Cómo afecta esto a los trabajadores? Veamos Hay una situación de país Que es gravísima En esa situación de falta de planificación Se plantea una alternativa No obligatoria Es un tema Simplemente para que lleguen a un acuerdo Los empresarios con sus trabajadores En ese acuerdo No hay conceptualmente Afectación de derechos Es decir Van a seguir recibiendo el mismo salario Simplemente en lugar de trabajar Ocho horas por cinco días Se plantea más horas por menos días El problema de esa propuesta Es que pudiera funcionar Por ejemplo Para una fábrica de llantas Usted tiene la fábrica de llantas Pues en lugar de estar con estos cortes Agilita la producción Muy bien Y trabajamos unas horas limitadas Muy bien Pero el comercio No funciona así De ninguna manera La pequeña industria No funciona así Es decir Esto está concebido Para las grandes fábricas del país Y con unas enormes limitaciones Enormes limitaciones Porque claro Es muy fácil decir Vamos a hacer turnos de 10 horas Muy bien Como se transporta mucha gente Que tiene ya sus transportes predefinidos Habrá que cambiar todo ese sistema La alimentación No está previsto en las 10 horas Cuáles son las horas de alimentación o no Pero no obstante No me parece mal Desde un punto de vista conceptual Lo que me parece mal Es que se diga Oh Con esto resolvemos el problema Porque no lo resolvemos Ahora Si hay una fábrica Cualquiera que esta sea Que quiera acogerse a las 10 horas Que es siempre de común acuerdo Adelante Háganlo Desde ese punto de vista No me parece mal Pero Que esto soluciona la crisis De la que estamos hablando De ninguna manera Es un Pequeño paliativo ¿Qué va a pasar con el trabajador Que no está de acuerdo? No es que es de común acuerdo Por tanto Si los trabajadores No están de acuerdo Pues no hay acuerdo Y en consecuencia No se puede aplicar el pico y placa Y eso Por eso digo No es malo Desde el punto de vista En que se puede consensuar Ahora Hay temas Interesantes Vamos a una empresa Que tiene 200 trabajadores El acuerdo No dice nada Si uno no está de acuerdo Entonces El acuerdo ministerial Me refiero Es decir ¿Qué vamos a hacer? 10 horas Para 99 o 199 empleados Y el que no está de acuerdo Que va a pasar en la práctica Hay el riesgo De que lo voten Es una posibilidad real Ahora Ese riesgo De que lo voten Lo vivimos ya Todos los días En múltiples empresas Porque la ministra Del ramo decía Me parece Que con mucha Livianidad Por así decirlo No, no tenemos Despidos catastróficos Oiga, espérese Un despido Es catastrófico Para esa familia Uno Y hoy por hoy Lo conozco Porque ejerzo Y estoy al tanto Se están produciendo Miles de despidos De a poquito Es decir Empresas que tienen 10 Echan a uno Los que tienen 50 Echan a dos Empresas que tienen 5 Echan a uno ¿Por qué? Porque se vuelve Insostenible Y entre otras cosas ¿Por qué? No están produciendo No están produciendo Pero hay además Una salvedad Que a veces La pasamos por alto Y la pregunta es ¿Quién debe pagar la crisis? ¿Quién debe pagarla? ¿La debe pagar el empresario? Es decir La ineficiencia del gobierno La debe pagar el empresario Y cuando me refiero al empresario No me refiero al dueño del banco ¿Por qué? Pero doctor En este momento La crisis la están pagando todos Sí Pero ahí A eso voy Cuando usted tiene Una pequeña empresa Pequeña y media empresa Una pyme Que tiene 6 empleados 7 empleados Esa pyme No puede abrir Permanentemente Por tanto No vende lo que vendía Si no vende lo que vendía No gana lo que ganaba Sin embargo Tiene que pagar Los salarios completos ¿Sí? ¿Qué está pasando? Que como esa pyme No puede pagar salarios completos Se encuentra en dos situaciones La una Cierro Y hay empresas Que están cerrando Porque es insostenible Reduces Y la otra Se reduce Pero hay además Una tercera opción Que es entrar en informalidad ¿Qué significa esa informalidad? Que la empresa Que tiene 4 empleados Y que están cerrando Lo que antes no cerraban Como decía No están ganando lo que ganaban Pues se sientan con el trabajador Y dicen Mira este mes No te puedo pagar Los 500 de salario Te puedo pagar 300 Y entonces Se está produciendo Un tema muy serio Porque Esos 300 Probablemente No le permiten Al trabajador sostenerse Pero al mismo tiempo Si nos ponemos Desde el punto de vista Del propietario Del pequeño negocio ¿Cómo hago Para sostener la empresa Si no estoy vendiendo? Entonces Hay un problema En el que no se trata De buenos y malos Y como digo Los bancos pueden sostener No pasa nada En lugar de ganar Pues 100 millones Ganarán 80 millones No pasa nada Si en pandemia ganaron Si en pandemia ganaron Ganaron más que nunca Y a eso Y también ahí me incluyo A las grandes empresas Pero estamos hablando De que las grandes empresas En el Ecuador Son la minoría El Ecuador es un país Que vive En su generación de empleo Mayoritariamente De la pequeña Y mediana empresa Entonces La responsabilidad Sobre esa situación real Si como empresario Pequeño empresario No gano No puedo mantener Los salarios Si despido Soy malo El trabajador Dice No A mi me pagan Completo Si no acepta Disminuir Su salario Es malo Y al final del día Se produce un pésimo Clima laboral En el que hay Un solo culpable Y el culpable No es ni el trabajador Ni el empresario El culpable Es el Estado ecuatoriano Y por eso es que yo sostengo Que no es que nos olvidemos No hay que buscar culpables No Hay que buscar culpables Y también discrepo Profundamente De aquellos que sostienen Es que no es culpa De Novoa No, no, no ¿Quién es culpa de Novoa? Aquí es fuente Ovejuna Todos a una Aquí responden todos Y responden ¿Quiénes responden más? Cuando termina el gobierno Del presidente Correa Con todos sus desastres Sus fallas Corruptelas Con todo Había suficiente energía Para exportar Esa es una realidad Objetiva Exceso de energía Se podía exportar Ese es un hecho Objetivo Vienen los siguientes gobiernos Lenín Moreno No invierte nada En electricidad Viene Guillermo Lazo No invierte nada Y hablan Y hago un paréntesis Y wow Nosotros Permitimos que el sector Prodado invierta ¿Acaso que ese es un mérito Del gobierno? Es decir ¿Qué hizo Lazo Como presidente de la república Para evitar Lo que hoy día tenemos? Nada Luego viene el presidente Novoa Nueve meses Pero es que en nueve meses No se puede resolver el problema Pero entonces ¿Por qué dijiste Presidente En el debate Que en nueve meses Estaba resuelto Porque ya habían hablado Claro Que ya habían hablado Con Israel Que iban a ser Los grandes reservorios de agua Y que había que invertir Decía él En la transmisión Si este no es un problema De transmisión Es un problema De generación Y es un problema ¿Y la gente le creyó eso? Porque la gente no sabe Y es normal que la gente No sepa Pero además Al final Vemos que no es un problema Ni de generación Ni de transmisión Ni de distribución Es un problema Global ¿Qué quiero decir Con que es un problema Global? ¿Cómo hacemos Para generar electricidad Si el Estado ecuatoriano Carece de los recursos? Pero sacaron Doctor ¿Sacaron los recursos De SELEC El año pasado? Espéreme un segundo Que voy a eso Inversión privada ¿Cómo invierte Un privado Si no hay garantías De pago? Y luego Alguien dirá ¿Y por qué le van a garantizar A ese privado Que genera energía? ¿Por qué le van a garantizar Y no les garantizan A los prestadores privados De salud? Ejemplo Entonces Nos metemos en un círculo De toma DACA Argumento Contra argumento Y en este tema Yo mencioné hace poco Porque El ex candidato A la presidencia Andrés Arauz Mencionó efectivamente esto Que habían sacado Fondos de SELEC Para pagar deuda externa Y yo mencioné Públicamente Si eso Es una mentira Que el señor Arauz Se ha enjuiciado Procesado Y caiga Todo el peso De la ley Pero si lo que Arauz Denunció Es verdad Que todo el peso De la ley Caiga en el presidente De la república Porque si alguien Sacó dinero De SELEC Para pagar deuda externa Y provocó esto Yo lo voy a calificar Sin miedo Es un criminal Quien toma dinero Es como quien toma Dinero de salud Y se lo lleva A pagar Fondo monetario Eso es criminal No se le puede hacer Esto al país Pero al final del día ¿Qué es lo que tenemos? ¿Quién debe fiscalizar eso? Bueno, de una parte La asamblea nacional Número uno De otra parte La contraloría general Del estado Son dos organismos Fundamentales en este momento Y no menciono A la tercera Porque la tercera Sabemos que es a la carta Me refiero a la fiscal Hemos llegado a un extremo En que la fiscalía Lejos de ser una entidad Que merezca el respeto Ya lo ha perdido Y lo va perdiendo Cada vez más Con su selectividad Selectividad Entonces Es inaceptable Y luego Es inaceptable También que se hagan Anuncios rimbombantes El Ecuador Va a la nueva etapa De generación eólica ¿Qué generación eólica? Es que pasarán 20 años Y no tenemos generación eólica Y por supuesto También merece El reproche La asamblea nacional Porque Yo creo que hoy día Tenemos tanta información Cruzada y dispersa Que no hay a quien creer Entonces Pongo ejemplos Es que el problema Fue el mandato 15 Y nos hablan del mandato 15 No, es que el problema No esté en el mandato 15 Sino en la constitución Y después es que el problema Está en la ley Del sector eléctrico Y luego en la ley De ni se cuanto Y por aquí y por allá Y argumentos Que al final del día Yo que soy abogado Incluso me confundo Porque a ver, a ver ¿Cuál es la real Causa de lo que estamos viviendo? Entonces ¿Quién tiene el tiempo Además Para ir a meterse A estudiar el mandato 15? Ir a estudiar los papeles De ese ley Ir a estudiar los presupuestos Ver si efectivamente Se gastó de una forma De otra Ver si efectivamente Estas licencias ambientales Estuvieron guardadas En un cajón Por la ministra Robo Es verdad Es mentira Entonces en el escenario Una cantidad de información Dispersa Contradictoria Que ya no sabemos A quién creer Porque de una parte Es que no hay problema De generación privada Tanto no hay problema De generación privada Que hay 10 licencias ambientales Que se acaban de dar Muy bien Entonces uno diría Es que no hay problema Luego Pero por qué contratan Una barcaza Carísimo Y ahora Están en conversaciones Para ver si contratan Un par más Uno se pregunta Pero entonces Si la barcaza es privada Y se puede contratar Un privado Entonces No es que hay problema De participación privada En el sector Alguien puede decir No Pero es que eso no es Inversión privada Y los contratos Y los contratos Que dejó Lazo Es que a eso vamos Estuvieron guardados Aparentemente Y luego viene El otro problema Muy bien Pensemos que esos Contratos de Lazo Se dan Y que hay inversión La gente privada Genera energía ¿A quién se la van a entregar? Si se la entregan Al Estado ecuatoriano Como tal Quieren su pago Pero el Estado dice Yo no tengo dinero Ni para pagar diálisis Entonces ¿Cómo le voy a pagar Al privado? Y viene la discusión Es que necesitamos Un fideicomiso Y la pregunta Es muy bien Vamos al fideicomiso ¿Qué significa el fideicomiso? Que la generación De energía Entra a un ente El ente la usa Digamos las distribuidoras Las empresas eléctricas Y lo que cobran Va al fideicomiso Para pagarles A estos generadores Pero eso implicaría Un aumento En las tarifas No necesariamente Probablemente sí Está liberando La tarifa Creo Es una posibilidad Pero a eso voy La información Es tan dispersa Y cruzada Temas como estos Si hay generación privada ¿Va a subir el precio De la luz Para la vivienda Del señor Que vive en Pedro Carbo En Durán En Machala ¿Va a subir o no? Porque si Luego se discute Es que tenemos Que sincerar El precio De la electricidad Y yo digo Conceptualmente Sí Sí Hay que sincerar El precio El tema es ¿Qué hacemos Con la gente Extremadamente pobre De este país? ¿Deliminamos el subsidio? Luego Si decimos No por un tema Obvio de humanidad No podemos Porque si la gente Extremadamente pobre Tiene una energía Impagable Entonces no va a tener luz Y no va a tener luz Inaceptable Entonces ¿Cuál es la otra solución? Que el Estado subsidie Pero ¿Cómo subsidia El Estado? Si no tiene dinero Para subsidiar Y luego entonces Si no subsidia El Estado Ni subsidia A la gente Extremadamente pobre ¿Quién subsidia? La empresa O los que más tienen Y la pregunta nuevamente es ¿Pueden las empresas Soportar subsidios cruzados? Es decir Es un tema Extremadamente complejo Y lo que a mí me preocupa Es que en este tema Tan complejo Parece que no existe Nadie en el gobierno Con la suficiente Credibilidad Y conocimiento Que pueda decirle al país Esta es la verdad Esto es lo que estamos viviendo Y señores Si no se toman estos correctivos No hay forma de salir de la crisis Entonces seguimos Y dejamos que este tema Tan serio Fundamental para el futuro En el Ecuador Se siga debatiendo en Twitter Porque ese es al final del día El más importante debate Y por supuesto Y lo peor de todo Es cuando encontramos Los medios de comunicación Que se dicen En medios de comunicación Y que ya sabemos Que no son medios de comunicación Son simplemente Vocerías pagadas Del gobierno Llenan A la sociedad De información Interesada Pergiversada O dicho de otra manera Pagada Es decir Y bien pagada Dice lo que el gobierno Quiere que se diga Muy bien pagada Entonces Hay una confusión Y eso es lo que sintetiza Lo que quiero transmitir Hay una confusión tal En el ecuatoriano En el empresario En el industrial En el trabajador Que lo que se opta Es por no invertir Porque yo pregunto Hoy día Un empresario Mediano Tiene un millón De dólares Acumulados Y dice Yo quiero invertir Para generar empleo ¿Invierto en Ecuador? Es que nadie invierte En Ecuador ¿No tienes un panorama claro? ¿Cómo se invierte Sin un panorama claro? Yo prefiero Que le digan al Ecuador Miren ecuatorianos En los próximos 5 años Vamos a tener Un incremento en energía Vamos a llegar A estos valores X Se van a mantener Subsidios Para quienes consuman tanto Y los que Los empresarios Los que más pueden pagar Van a pagar tanto Porque ese es el plan Que vamos a manejar En los próximos 5 10 o 15 años Ah muy bien Si yo tengo El millón de dólares Digo Con estos lineamientos claros Invierto Y voy a buscar Ser muy eficiente En la inversión que hago Y me arriesgo Y genero empleo Y genero ingresos Para el Estado Vía atributos Pero en el escenario actual ¿Qué está pasando? Cosas que no pasaban Hace mucho tiempo Está pasando Que vienen Empresas del exterior Y tienen encuentros Y reuniones Con la gente Que tiene sus ahorros guardados Para ofrecer Vivienda en los Estados Unidos Y se están realizando Inversiones De vivienda En Estados Unidos Por millones de dólares Porque la gente Que tiene su dinero Quiere que su dinero Produzca Entonces ¿Qué le ofrecen En los Estados Unidos? Viviendas Inclusive con crédito Bancario americano A tasas preferenciales Con poca inversión Y en que además Usted entrega su dinero Y se olvida Del resto Lo siguiente Es recibir los cheques Porque toda la administración Es parte del paquete Que le ofrecen Y si sumamos Y si sumamos a eso Que nuestros mejores cerebros Especialmente jóvenes Se van El futuro del Ecuador Es desalentador Ah, vendrá mucha gente Y dirá Que se vayan No nos importa Que se queden los patriotas No, este no es un tema De patriotismo Este es un tema En el que El ser humano Tiene un valor intrínseco Que es la dignidad Y la dignidad Quiere disfrutarla Y vivirla En su país En su patria En su territorio Pero si su país Su patria Su territorio No le dan El escenario Para hacerlo No los podemos culpar Por irse Tienen que irse Pero ¿Qué estamos dejando Para el futuro del Ecuador? Ciudades invivibles Tomadas ya por el narcotráfico Como Durán Y que van a ir incrementándose Y lo de Durán Es muy fácil de entender Y muy fácil de combatir Además Muy fácil de entender Cuántos millones maneja El municipio de Durán X millones al año Las bandas Que ya están infiltradas Dicen No, ese dinero Lo manejo yo Y no es que se lo roban El tema es que La calle El asfalto Lo pongo yo Las mafias ¿Por qué? Porque es un proceso De lavado de dinero ¿Y cómo combatir Ese proceso entonces? Con energía Fuerza Con jueces Que sirvan pues Acabamos de ver Por ejemplo Esta semana Pero nadie quiere estar en Durán Hay cambios dentro De los fiscales Por ejemplo Que no quieren aceptar Ir a Durán Usted mejor que nadie Lo sabe Los matan ¿Por qué sucede eso? Porque no existe El Estado en Durán Porque lo que hay Es desfiles mediáticos Va el presidente Se pone el casco Que le queda Hasta grande Va Y aquí estamos Fuerzas Armadas En un desfile Por el pueblo Es un show nada más Un show Y a la semana Están todos fuera Si hay una ciudad Tomada por el narcotráfico ¿Qué hay que hacer con la ciudad? Debe ser tomada por el Estado ¿Se puso a pelear con el alcalde también? Una barbaridad Y acusaba al alcalde Chonillo De que era parte de la mafia Y que era financiado Un alcalde que su primer día Casi lo mata Quisieron matarlo Se pueden solucionar No es fácil No digo que sea fácil Pero ¿Cuándo se puede solucionar? Cuando el Estado No habló el gobierno Cuando el Estado Decida actuar ¿Eso qué significa? Que si hay bandas Delectivas Hay que hacer pues Redadas Casa por casa Todo Durán Casa por casa ¿Estamos hablando De militarizar Todo Durán? Casa por casa ¿24 horas al día? No Casa por casa Porque casa por casa Vamos a encontrar arsenales Y luego Habrá que Estructurar La inversión del Estado También Pero a ver No, 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 pero a ver Necesitamos que el fiscal funcione En Durán Somos unos ilusos Si creemos que hay que mandar Al fiscal de Durán Y ponerlo en la casetita vieja Que tienen de la fiscalía Pues Por eso van nuevamente Las soluciones que Entre otras yo he planteado Queremos combatir el crimen En Durán Si no podemos exponer Ni al juez de Durán Ni al fiscal De Durán A que lo maten Es que el problema Y yo lo digo con conocimiento De causa Va mucho más allá Cuando se hicieron Las invasiones en Durán Que luego fueron reconocidas Se hicieron por gente De delincuencia organizada Pero por supuesto que sí Entonces tienes sectores Completos que les pertenecen ¿Cómo entra? ¿Cómo entra la policía? Ni siquiera la policía Quiere entrar, doctor Si la policía No puede entrar Estamos ya en un estado fallido Porque entonces Si la policía No puede entrar Entran los militares Pero hay un problema De fondo adicional Es y es uno De los más graves Del país ¿Qué le ofrecemos A los chicos Y a los jóvenes De esos sectores En los que la policía No entra? ¿Cómo los sacamos? No hay manera de sacarlos Si no hay una acción gubernamental Ahí tienen que trabajar Varios ministerios De deporte Es un tema de estado Es un tema de estado Y hay además escenarios O espacios O segmentos Y pongo ejemplos Tenemos chicos De 7, 8, 9, 10 años Todavía son salvables Rescatables 100% No podemos dejar Los que sigan allí Que vivan allí ¿Qué está haciendo el estado? Yo que he planteado Sobre ese tema Por ejemplo Pequeñas ciudades Estudiantiles Es decir Sacamos a los chicos Los llevamos En la especie De los internados Que teníamos hace 40, 50 años En el Ecuador En donde van a tener Comida Casa Alimentación Y van a tener Carreras técnicas En su mayoría ¿Por qué tenemos nosotros Por ejemplo Un retraso enorme Frente a China Por citar un ejemplo Y tantos otros países Que están desarrollando Conductores Chips Tecnología Porque aquí seguimos Con los chicos Estudiantes nuestros En los colegios Que son bachilleres De 18 años Y todos quieren ser periodistas O quieren ser abogados Y cuando son periodistas Abogados No hay trabajo Así es No hay trabajo Y sin embargo Queremos soldadores Para los barcos En Malta Etcétera Hay que traerlos De Panamá Entonces cuando el gobierno Tiene un plan Ya Vamos de los segmentos De 6, 8 años ¿Qué hacemos Los de 14, 16 o 18? Muchos de los cuales Ya están contaminados ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estructura gubernamental Que está trabajando en eso? Nadie está pensando en eso Entonces cada día Tenemos más sectores Barrios Ciudades Que están en manos Del crimen organizado Y sacarlos allí Va a ser casi imposible ¿Por qué? Porque el crimen organizado Es el que financia La salud La alimentación De estos grandes grupos De sectores sociales Porque el Estado Desapareció Porque no existe Entonces Si no pensamos Pero cuando hablo De pensamos Es pensar en serio Es decir El Estado Dedicado a buscar La manera de resolver Los grandes problemas Pero si seguimos Con anuncios Y simplemente La mayor gestión Del gobierno Es como aportamos Periodistas Para que hablen bien Del gobierno ¿Podríamos volver a aseverar Que estamos ante Un Estado fallido? Es un Estado fallido Hoy día No por completo Creo que todavía Tiene solución Yo no veo la luz Al final del túnel ¿Este presidente Ha estado capacitado? No, indudablemente que no Indudablemente que no Se encontró la presidencia Por un azar del destino Y por un juego político De instituciones gubernamentales Ejemplo La Fiscalía General del Estado Recuerden cuando pasó Lo de Villavicencio Se anunció Esto es un tema Del correísmo Sin nada Sin fuentes Sin nada Y eso marcó Una diferencia Fundamental En el resultado De las elecciones Es decir Instituciones Jugando a políticos El problema Que yo veo ahora Es no solo Que el presidente No esté capacitado Para gobernar Hoy No creo que esté capacitado Para una reelección Sin duda ¿Qué pasa si lo realicen? El país se grabe En una crisis Y una deriva total Pero el problema Que además encuentro Y con el respeto Y cariño Que les guardo A algunos de los candidatos De los otros candidatos No veo No veo Por mi parte Entonces caramba Cuando escuchamos Las posturas Más de lo mismo Y el Ecuador Seguirá a la deriva Por tanto Yo no veo En los próximos Cinco Ocho Diez años Soluciones claras Ahora Justamente ahora Que toca el tema De Jan Topic Y muchos candidatos Se han pronunciado Que es una competencia Totalmente desleal Y que el presidente Novoa No está jugando limpio A pesar de que Jan Topic Puede ser un contrincante Para el resto En este momento Daniel Novoa Tiene puestos Sus ojos en él Y eso se lo ha visto O sea Es evidente ¿Por qué doctor? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ve usted ahí? Que ya no hay vergüenza Que ya no hay ningún tipo De vergüenza No hay lealtad democrática Lo que pasa es que Son valores Que están Más allá De las capacidades Del gobernante Yo personalmente Creo que Daniel Novoa Es un hombre Intelectualmente Muy limitado Creo que Empresarialmente Puede haber tenido Algún éxito La pregunta sería ¿Habría tenido El éxito que tiene No ser el hijo De Álvaro Novoa? Yo lo dudo Me parece que Es un hombre Sin formación política Creo que es un hombre Con cero sensibilidad social Y creo que está Y en esto Lo asimilo mucho Al presidente Lazo Creo que están Simplemente Satisfaciendo vanidades Los egos Mi papá no pudo Yo si pude Como el presidente Lazo Cuando decía Y yo le preguntaba Yo personalmente le decía ¿Usted por qué quiere ser presidente Guillermo? Me decía Porque quiero trascender Por el ego 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 vanidad Entonces cuando Entonces cuando La intencionalidad De ser presidente Es por vanidad Por el ego Por trascender Por el nombre de la calle Por la estatua Entonces No les importa a la gente Y por esto también he dicho Para mí La principal virtud De un candidato hoy Y un gobernante mañana Es que le duela A la gente La gente tiene que doler Si ve un niño Que no tiene educación Tiene que dolerle Si ve una madre De familia embarazada Que no tiene atención Tiene que dolerle Se ve a un señor Que tiene un problema renal Y se muere Porque no hay una clínica De diálisis Tiene que dolerle Pero si simplemente Los seres humanos Son para ellos estadísticas No les duele Y por tanto Si no les duele No les interesa Entonces para mí La principal virtud De un candidato presidente Es la sensibilidad social Tiene que dolerle La gente Y eso yo no lo encuentro Hasta el día de hoy En ningún candidato Doctor Palencia Debe ser censurada Y destituida Pienso que sí Pienso que sí Pienso que Pienso que el plan Fénix Fue una mentira Y me parece que Quien miente públicamente No debe ser ministro de Estado ¿Y por qué hay gente Que la defiende? Bueno Algunos por la pauta Otros por la afinidad Y otros Y es lo más grave Porque funciona mucho El anti Si soy anticorreísta Tengo que defender Aunque sea lo que sea Aunque pase lo que pase Tengo que defenderla Porque yo no quiero Que vuelva el correísmo Es decir Es el concepto del anti Entonces cuando La sociedad ecuatoriana Ha sido ganada Por el anti Estamos condenados Y creo que hoy por hoy Estamos condenados O sea Es necesario doctor Usted decía Bueno En los gobiernos hay de todo Eso no podemos tapar el sol Con un dedo Pero es necesario Ya despojarnos De ese anti Para poder ver más allá Y saber elegir Yo creo que ya es el momento Absolutamente El problema no es tanto Saber elegir Para mí ese es el problema menor Saber elegir ¿Por qué? Porque como le decía Hace un rato Para mí Desgraciadamente Pero es que Como usted decía Estamos eligiendo Incluso en elecciones Porque soy anti Si Pero viene también Otro problema Si vemos la lista De candidatos Vemos la lista De candidatos Pésimo que se diga El voto por esto Es porque soy anti Totalmente de acuerdo Es decir Ese es un discurso Que tiene que superarse ya Pero implica madurez política Pero de otro lado Por ejemplo ¿Cómo explica La sociedad Que Jan Topic Ponga como candidata Susana González Pésima Perfecta Todavía Para muchos que van Y vienen Y cruzan el puente El famoso dragado Fue la gran estafa nacional Ustedes se acuerdan del tema Porque lo defendía Además públicamente Del tema De las carteras Y las concesiones Que se van Que completan las obras Y bla 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 Al estilo Daniel Novo Mentira Mentira Nada Un discurso Entonces Gente como esta Que le ha hecho tanto daño Al país Es candidata Yo no sabía Es candidata Es candidata Asamblea ¿Qué distrito? ¿Qué distrito? No sé qué distrito En cabeza Me imagino El distrito Me imagino Entonces La pregunta es ¿Cómo esta gente Nefasta políticamente? Vuelve a ser candidata Y probablemente gane Y además Probablemente En su aspiración Será llegar a la asamblea Ser presidente De la asamblea Y ser candidata Pero si tenemos También en la lista Del general Arau Gente con bastantes antecedentes Entonces ¿Qué podemos esperar? Por ejemplo El general Arau Fue a un partido Casi que prestado Por ejemplo Pero es que nos estamos Prestando para ese juego Pero al final del día Y es mi preocupación No hay Una lista Que alguien diga Wow Estos son los elegidos No hay Hay de todo En todos Entonces ¿Qué es lo que creo yo Que requiere el país? Una renovación total De la clase política El problema es que Es fácil decirlo ¿Cómo vamos a una renovación De clase política Cuando la clase política Está totalmente contaminada? Yo creo que está contaminada Es muy difícil Por eso digo Yo no veo todavía la luz Pero ahora incluso En esa renovación Es difícil creer Porque llegan Los jóvenes Hablemos de jóvenes Bueno no tan jóvenes Los millennials Y ahora Y ahora te cuestionas Y te pregunto Si realmente están preparados Porque ya tenemos Un ejemplo de presidente No hay preparación No hay escuelas políticas Y podemos hablar de esto Horas de horas y horas Pero por ejemplo ¿Por qué no tenemos gente Con formación política? Porque ninguna universidad Toma en serio Las ciencias políticas Y una sociedad Cuyas universidades No toman en serio Las ciencias políticas Están dejando Que la cosa pública Sea manejada por cualquiera Por cualquiera Improvisado Es un problema Tan estructural Tan complejo Que me apena ser Tan negativo a veces Pero me voy a quedar En función del tiempo Con algo Independientemente Que no haya formación O escuelas políticas Usted dijo algo importante A quien le duela Al país A quien le duela Ver un niño sin comer A quien le duela Ver a alguien Que no puede hacer Si una diálisis Yo creo que va a actuar Y va a tomar Buenas decisiones Si yo prefiero Cien veces Alguien con esa sensibilidad Y sin formación A alguien formado Y sin sensibilidad Porque finalmente Quien tiene la sensibilidad Y no tiene la formación Si tiene liderazgo Puede rodearse De gente que si sabe Pero en cambio El otro El insensible Se rodeará de insensible O sea que Daniel Novoa Es insensible Yo pienso que es totalmente Insensible Doctor ¿Qué piensa usted De la persecución Que le ha desplegado El presidente Daniel Novoa Al alcalde de Guayaquil? Me parece que es parte De una forma De hacer política Lamentable Lamentable Muy lamentable Porque hasta donde Se escuchen Las conversaciones Reuniones Toda esta persecución Y afán Que es público Era ante el temor De que el alcalde de Guayaquil Sea candidato A la presidencia Entonces había Que acabarlo Y de allí Que Para mi es triste ¿Clausurarle sus negocios? Absolutamente ilegales Las clausuras son ilegales Pero Burdas Burdas Son clausuras Absolutamente burdas Entonces cuando el país Empieza a tolerar Estas cosas Es gravísimo Y es ya Un modo de actuar Y cito el caso Soy abogado de la fatoría Es público y notorio Lo que hicieron Con la fatoría Es miserable Ilegalidad Tras ilegalidad Tras ilegalidad Para dejarla sin contratos ¿La destruyeron? Destruyeron una empresa Más de 300 empleados A la calle Y hasta el día de hoy ¿No? Cosas muy curiosas Están en el juicio En el caso Metástasis ¿Verdad? Los teléfonos Los chats de Norero De todos los implicados Todos Hay un chat Uno Vinculado con las cárceles Y la comida Y la fatoría Y la fatoría No se ha escuchado No existe Todo fue un montaje Perverso Que nació en el presidente De la república Y que tuvo luego Como ejecutor A un señor Neira Y que se sirvieron A la señora Débora Johnson En el Cercop Y que utilizaron A la ministra Alegría Crespo Para quedarse Con contratos Millonarios A dedo Son unos corruptos Y lo digo Porque está demostrado Y lo denunciado En la contraloría Y por fin La contraloría Por fin Hace dos días Está realizando Un examen especial Y por fin Hace dos días Le pidió a la fatoría Denme toda la información De la corrupción Denunciada Por fin Y por eso Lo digo con claridad Porque esto no es que A mí se me ocurre Que pudo haber corrupción No Esto está demostrado Verificado Documentado Se lo entregué Personalmente A la señora Cabezas El asambleísta Luego se envió A una comisión ocasional Hice la presentación En la comisión ocasional Les entregué Toda la documentación En la asamblea nacional ¿Qué pasó con eso Hasta el día de hoy? Nada ¿Por qué? No lo sé Pero entonces Cuando viene en el gobierno Alegría Crespo Neira El señor Neira Que sale como el adalida Anticorrupción Por favor Si Neira se prestó Para quitarle los contratos A la fatoría Entonces Estamos hablando Usted me preguntaba Un gobierno insensible Si un gobierno totalmente insensible Pero además rodeado De gente que tiene Sus propios intereses Y ya sabemos Hace quién fueron Esos contratos también Pues no Quedó claro Doctor Campaña Quiero agradecerle por su tiempo Y haber venido acá A los estudios de Ecuador en directo A ustedes Esperamos tenerlo en vivo Mejor Así podemos conversar Mucho mejor En tus vacaciones Descubre el estado de New York La belleza de su capital Albany El increíble lago Ontario En Rochester Las impresionantes cataratas Del Niágara Pasea por Long Island Sus faros Playas Y paseo en Gavarra Sobre el océano Atlántico Descubre la belleza De las montañas nevadas Y practica esquí Compra en los mejores OLED Disfruta de la arquitectura hindú Más grande de América Reserva tu hospedaje Y transporte Desde y hacia el aeropuerto John F. Kennedy Al 64 69 86 27 95 Aceptamos Paypal Bien vamos a saludar con el doctor Maximiliano Donoso Que ya está con nosotros Él me dijo ya que no le diga doctor Soy su amigo ¿Cómo está Maximiliano? Bienvenido Jaime buenos días Gustavo buenos días Como siempre es un gusto Estar en Ecuador en directo Ustedes conocen lo que pienso De este medio de amplia cobertura Y sobre todo de total Honestidad y transparencia periodística Que hace de ustedes un oasis En este mundo contaminado Con una prensa vendida y pautera Así que un gusto estar con ustedes Y si le parece a Jaime Arrancaría yo con mi Con una pequeña introducción Para ponernos en contexto Adelante doctor Muy bien Buenos días Vuelvo y le repito Es muy grato para mí Estar con Ecuador en directo Y para expresar Y analizar la situación del país Desde una perspectiva ciudadana Y con total libertad Sin duda la crisis Que vive el Ecuador Es multidimensional Y la califico así Porque atraviesa Transversalmente A todas las áreas Y ámbitos De la vida cotidiana De los ecuatorianos Me parece pertinente Referirme a la crisis energética Luego de haber escuchado A los dos invitados anteriores Que son expertos en el tema Y simplemente para expresar La indignación La angustia ciudadana Porque ahora Ya se inauguraron Un nuevo rario de cortes Y en el caso mío Tenemos acá en la floresta Un barrio que está ubicado En el centro norte de Quito Cortes por 14 horas diarias Afectando a los ciudadanos De una manera Solamente comparable A la crisis del año 95 Cuando se implementó La hora Sixto Como una solución temporal En los años 90 Desde esa época Se han repetido Dificultades en el sector eléctrico Hasta que finalmente Desde el año 2008 Que inició el gobierno El economista Rafael Correa Se construyeron Ocho centrales hidroeléctricas Seis proyectos multipropósito Y centrales térmicas Logrando colocar al Ecuador En el quinto lugar En el mundo En materia de soberanía energética Luego de cuatro países Del primer mundo Que es mucho decir Hasta el año 17 Se había cumplido El plan maestro De energía eléctrica Que es una política de estado No obstante Desde el año 2017 Se lo dejó a un lado Y se descuidió El cumplimiento Por parte de los gobiernos De Lenín Moreno Que es el que inició La desinstitucionalización Y el montaje De toda una arquitectura Jurídica y política Que tenía el Ecuador Y que le dio Diez años de estabilidad Luego vino Lazo Y finalmente Novoa Resulta increíblemente Contradictorio Que en los últimos Siete años De gobierno de derecha Hayan destruido Al sector eléctrico Cuando se supone Que la derecha Sabe administrar mejor Que los estatistas Y los socialistas A veces El odio Nubla La responsabilidad Y la visión De la patria Hay economistas Que sostienen Que en estos Treinta días De apagones Las pérdidas Ascienden A dos mil millones De dólares La afectación De los hogares Es enorme Altera Totalmente La vida cotidiana Ponen riesgo El manejo De la cadena De frío En supermercados Mercados Restaurantes Y casas De familia Con un alto Riesgo Para la salud De todos Los ecuatorianos Se queman Los electrodomésticos Y otros aparatos Se suspenden Las actividades De pequeñas Y medianas Industrias Con un alto Impacto En el empleo Y en la producción El gobierno En un absoluto Desconcierto Cambia funcionarios Contrata de emergencia Una barcaza A dedo Que no cumple Su producción De 100 megavatios De manera extraña Y que genera dudas Y no resuelve Un déficit Según los entendidos De más De 1800 megawatts El presidente Da disposiciones A un comité De crisis De energética Un cuerpo Colegiado técnico Ordenándole Que solucione Un asunto Que a todas Duce Es desestructural Siete años De abandono Del parque Tecmoeléctrico Y sin mantenimiento De la infraestructura No se resuelven Con un chasquido De dedos Esta crisis No se resuelve Ni con golpes De efecto Ni con spots De marketing Los distractores Tienen horas De impacto Y el ejército De troles Del gobierno Está llegando A su nivel De incompetencia En cuanto A la política El juicio Político A la ministra Del interior Que se desarrolló En un alto Rigor parlamentario Por su impecable Conducción Por parte De la presidenta De la asamblea Logró 77 votos Para su censura Y esta no se Concretó Por la abstención Del movimiento Construye Y asambleístas Independientes Entre comillas La interpelada La interpelada Se burló De la asamblea Y del país Con sus intentos De vender Una retórica Con temas Que a nadie Le interesan Y exhibiendo Un libraco Que dijo Ser el plan Fénix Y que Ironizó Diciendo Que es Secretísimo Y que no Le tomen Ni fotos Fue acompañada Con la comparsa De ministros Que actuaron Como barra De colegiales Pues ese es Su origen Sin lograr Desmentir La catástrofe Que vive el país En cuanto al sector De seguridad Con índices Escandalosos De muertes Violentas Masacres Atentados Terroristas Con bombas Y explosivos Y jactándose De las capturas De drogas Aquí en los puertos En embarques De fruta Que nunca señalan A los responsables Ni el destino De los alijos Capturados No se exhibe Su destrucción Etcétera Etcétera Es importante Decirle a la opinión Pública Que en esta Interpelación Posiblemente Crea el que ganó El gobierno Pero obviamente Quien perdió Es el pueblo Ecuatoriano Sin planificación Y víctima De todos los males Que inflige Un gobierno Improvisado Sin planificación Sin políticas Públicas En la seguridad Bueno Perdimos Por un momento La señal De Maximiliano Donoso Donoso Es lamentable Lo que estamos Viviendo Gajes del oficio No, no, no Esto no es gajes del oficio No es gajes del oficio No, no, no Gajes de la inoperancia Del gobierno Esto es absoluta inoperancia Es lamentable El mal manejo De la crisis Que ha tenido Este presidente Cálculos políticos Solo de esa manera Se ha pensado Desde el gobierno No hay planificación Bueno Vamos a conectarnos Nuevamente Con el doctor Maximiliano Donoso Ya no por la vía Telemática Vamos por la vía Telefónica Lamentablemente En Quito No hay luz Casi en toda la capital Nuevamente doctor Intentemos comunicarnos Con usted Saludos Gracias Gracias Don Jaime Lamento mucho Pero Se fue la señal No obstante Que yo tenía Un power back Así para garantizar La comunicación Pero Todo está Todo está Pasas arriba Como se dice Todo es un caos Y un desorden Yo me voy a permitir Concluir un poco El resumen Que suelo hacer Para poner en contexto Y me voy a referir Al juicio político De la ministra Del interior Que se desarrolló En un alto Rigor parlamentario Por la impecable Conducción Por parte de la Presidenta De la asamblea Que lo hizo Con absoluto Con absoluta Prolicidad Parlamentar Se logró 77 votos Para su Censura Y esta no se Concretó Por la extensión Del movimiento Construye Y asambleístas Independientes Entre comillas La interpelada Se burló De la asamblea Y del país Con sus intentos De vender Una retórica Con temas Que a nadie Le interesan Y exhibiendo Un libraco Que dijo Ser el plan Fénix Y que ironizó Diciendo Que se Cretísimo Y que no Le toman Ni siquiera Fotografías Fue acompañada Con la comparsa De ministros Que actuaron Como barra De colegiales Pues ese es Su origen Y no logró Desmentir La catástrofe Que vive El país En materia De seguridad Con índices De escandalosos De muertes Violentas Masacres Atentados Terroristas Con bombas Y explosivos Y además Jactándose De las capturas De drogas Que se producen Aquí en los puertos Y que van Embarcadas En cajas De frutas Que jamás Se señalan A los exportadores O a los responsables Ni tampoco El destino De los alijos Capturados No se exhibe Destrucción Etcétera Etcétera Es importante Decirle a la opinión Pública Que en esta Interpelación Posiblemente Crea que ganó El gobierno Pero obviamente Quien perdió Es el pueblo Ecuatoriano Víctima De todos los males Que le infige Un gobierno Improvisado Sin planificación Sin políticas Públicas En seguridad Ni en lo social En la salud Ni en la educación Los votos Que les favoreció Pronto subirán A la superficie Del fango De las negociaciones Como me gusta Hacer un análisis Transversal Me voy a referir Brevemente Al inicio Del proceso electoral Al famoso Consejo Nacional Electoral Y al Tribunal Contencioso Electoral Hasta el momento Existen dieciséis Dinomios presidenciales Inscritos Entiendo que le falta Cumplir requisitos Al candidato Dan Topic Y que el Todopoderoso Tribunal Electoral Arrecha Contencioso Electoral Arrechazado La inscripción De listas De asambleístas De Pachacute Democracia FI Avanza Y falta Resolver El caso De Constitución Argumentando En los anteriores En cumplimientos De los artículos Del Código De la Democracia Vamos a ver Qué y cómo Resuelve El Tribunal Contencioso Electoral Sobre el movimiento Constituye De María Paula Romo Que se abstuvo En el juicio Político Posiblemente Por ese sendero Hayan caminado Las negociaciones ¿Qué pasa Por otra parte Con la Fiscalía General Con los vocales De Consejo Nacional Electoral Designados Por el Tujillato Y que van Prologados En funciones Casi siete años La escuché El otro día A la vocal Suplente La señora Conflor Decir Queda Seguirá insistiendo En que se concreten La sustitución De los vocales De CNE Como manda La ley Porque están Prologados Ilegalmente ¿Quién resuelve Ese tema? ¿Qué instancia Jurídica? Yo creo Que mucho tiempo Mucho tiempo Se han prorrogado En el Consejo Nacional Electoral Y yo voy a dar Una opinión Personal Y yo en ese Consejo No tengo La más mínima Confianza De que sea Debado Un proceso Electoral Con transparencia Eso Le pone en riesgo Al futuro Democrático Del país Y el cuarto Y último punto Me quiero referir Brevemente A la Fiscalía General Del Estado Desde el Padido Juicio Político La señora Fiscal General Del Estado No aparece Ya bajó De ser Estrella Del POP A dar Declaraciones Sin presencia No en vivo Si no en off Y sería bueno También Que se le consulte Que si es verdad Como se publicó En Twitter Que se ha dispuesto El archivo De la indagación Previa De Lenín Moreno Garcés Que fue acusado Por peculado En el caso De Sino Hidro Y de una Concusión Por el monto De 18 millones De dólares Todos estos temas De manera simultánea Y el ejército De troll Del gobierno Nos sigue agobiando Con distractores Que por fortuna Duran muy poco tiempo Esperemos lograr Superar esta crisis Que le deja al país De una condición De decrecimiento Y de empobrecimiento Verdaderamente Aterrorizante Estoy a las órdenes Gustavo y Jaime Para responder Cualquier inquieto Excelente introducción Yo creo que Con esta introducción Nos ha hecho Una semblanza De la realidad De lo que está Atravesando el Ecuador Este Maximiliano Me quiero ir al tema Del juicio político A la Ministra Mónica Palencia Y todo lo que vimos El día Que se convocó A la asamblea Y se tomó votación Ver a esos ministros Que usted ya lo dijo Nuevamente Pero me gustaría Profundizar un poco El tema Ver a esos ministros Como que no hay Nada que hacer En sus En sus carteras De estado Que fueron a aplaudir Y que pasaron Todo un día allí Ver a la ministra De energía Y que tiene Dos ministerios A cargo El ministerio De energía Y el ministerio De ambiente También pasar Casi que todo el día Allí Aplaudiendo a la señora Palencia Eso significa Como que Las cosas En este país Andan bien No hay ningún problema No hay emergencia No hay crisis energética Ver a estas caras Aplaudiendo Cuando el país Se cae a pedazos Una lectura Más profunda Me gustaría A mi estimado Maximiliano Donoso Vea Mi estimado Jaime Gustavo Hay una cosa Que sea El gobierno El gobierno Del presidente Daniel Mago Que es un gobierno Transitorio Un gobierno Por un año Ocho meses Es un gobierno Que no entiende El rol Y la función Del estado La presencia De todos Los ministros En el juicio Político Como yo puse Haciendo una analogía Parecía una comparsa De muchachos Estudiantes Haciendo Bada En un partido De boli De bato De fumo No entienden No entienden El estado Jaime No entienden Responsabilidad Que tienen Sobre sus hombros Y no entienden Por la extracción De la que vienen Los ministros Del presidente Novoa Muchos de ellos Son sus empleados Y otros son Sus amigos Entonces Están jugando Monopolio Con el Ecuador Eso es lo que están haciendo No tienen la menor idea Del alcance De la profundidad Y del riesgo De las cosas El presidente De la república Con tal de Meter distractores Para minimizar El brutal impacto Que tiene El deterioro De su imagen Y de su elegibilidad Como candidato Presidencial Sale con Con esta barbaridad De decir Que en el Ecuador Están sembradas Dos mil quinientas De hectáreas De coca Cuando es conocido Y es Certificado Por la UNDOC Que es la unidad De Naciones Unidas Que trata De la delincuencia Organizada Internacional Han certificado Que el Ecuador Es un país De tránsito Y es una Plataforma De exportación De drogas Pero no Se siembra En el país Sino cantidades mínimas Entonces No tiene idea Jaime Esa es la tragedia Esa es Esa es La parte Más angustiosa Y con golpes De efecto Intentando mandar Proyectos De ley ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se atreven Por supuesto Que no Ya se rechazó En la nueva ley De incentivos A la inversión En el sector eléctrico Querían que el Estado Les garantice El pago Si tan Si tan privados Son Ellos conocen Que la inversión Del sector privado Es una inversión De riesgo Y la inversión De riesgo Es eso Es meter un capital En un proyecto Que usted lo estructura En expectativas De utilidades Pero es un capital De riesgo Pero no Pues aquí Aquí no es así Aquí Se privatizan Las utilidades Y se socializan Las pérdidas Esa ha sido La historia Desde que tengo Memoria Por fortuna Eso ya se desechó Y entiendo Que van a considerar También la participación De los gas En proyectos De generación Miren Los diez años Del gobierno De Correa Si es que no hubieran Los tres gobiernos Últimos Abandonados El plan maestro De energía No tendríamos Ningún inconveniente Y eso Se le oyó decir Al economista Alberto Acosta Y al doctor Lo de Calaurano Que son gente Que conoce El sector eléctrico Más del doctor Calaurano Que es un especialista Pero De gran De gran capacidad En materia Del sector Energético Entonces Si se hubiera Cumplido Con el deber Yo creo que Deberían llamarles A juicio político A los responsables Del incumplimiento Del plan Del plan maestro De energía A todos Los responsables Y desde luego El principal Responsable político Que es el presidente De la sociedad pública Pero es que es así Es así Por no dar mantenimiento Por la vieja práctica Primero De desprestigiar Al sector público Segundo De quitarles Los presupuestos Usted conoce Jaime Que el gobierno Y el ministerio De finanzas Retiraron 460 millones De dólares De la selección Y no invertir ¿A dónde irían? A pagar la deuda Seguramente Y también retiraron Una cantidad Gigantesca De no sé La cifra exacta De Petrocuador Cuando estamos En un proceso De defenso De la producción Petrolera Que ya es Pero ridículo Entonces Entonces ¿En qué estamos? No atinan una Es un golpe De ciegos En cada sector La cosa es Realmente Deprimente Jaime Y esto no es cuestión De que el presidente Un castigo de dedos Diga al comité técnico Que me tomen decisiones ¿Qué van a ir a hacer? Llevar valles de agua ¿Qué van a hacer? Es una desigualdad Se está lavando las manos Es una tragedia Es una tragedia Jaime Lo que vive el país Y esto 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 Un país Que no puede garantizar Que tiene que haber Cortes de energía De catorce horas De catorce horas Diez de las veinticuatro No es un país viable Jaime En menos de estos criterios No es un país viable No vamos a ninguna parte El empobrecimiento Va a ser brutal La afectación En la salud De la gente Por la rotura De las cadenas de frío La destrucción De los emprendedores Porque ahora Además Desde el gobierno Del genio De Guillermo Lazo Donde se inventaron Lo de los emprendedores Para precarizar el trabajo Se jodió Toda la Toda la La actividad De la gente Porque le hicieron Creer que usted Porque tiene un coche De jodos Desde empresario Es de esto pues Es un adecesio Es un adecesio Desprestigiando Al sector estatal Mire usted Si el presidente No doa Pagara los 90 millones De dólares Que le debe Al FMI La corporación No doa Y esos 90 millones De dólares Destinaran A la compra De dicen Y al mantenimiento De las 23 unidades técnicas Que tiene el país Podríamos No sé en qué tiempo Yo no soy técnico Ni mucho menos Pero podríamos Retomar Y sustituir El déficit Que tenemos De 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 Gigabastos Que se requieren Para atender A la ciudadanía Otra cosa El subsidio A las empresas Mineras Yo le escuché Y no No solo A la economía Costa Sino a otros técnicos Decir Que El consumo De energía De fruta Del norte Y de alguna otra De las mineras Grandes Creo que Coacorriente Equivalen a dar Cruz A una ciudad De un millón Ochocientos mil Adicantes Y les dan Suscidios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El país Del saqueo No, no, no Yo creo Yo creo Que aquí tiene que Ocurrir algo Jair No podemos Los ecuatorianos Están simplones Y tan Perdónenme la grosería Y tan Pendejos De que nos vean La cara De esta manera Ya basta Ya basta Han abusado De la democracia Han hecho Abuso De la democracia Electoral Para imponer Modelos económicos Extractivistas Que han Destrozado La situación Económica En los ecuatorianos Nuestro invitado A esta hora Maximiliano Donoso Nos está Aclarando La realidad Que vive el país Permítame Maximiliano Gustavo Jiménez Le saluda Permítame Felicitar Y agradecer Al mismo tiempo A quienes nos están Apoyando con los Like y con los Superchat En el canal Alterno Ronald Flores Nos ha hecho Un superchat Gracias Ese también Es un superchat Y él dice Ronald Flores Dice Saludos desde New Jersey Esta crisis Esta crisis Es provocada Para generar negocios A costilla del Pueblo ecuatoriano Y él termina Diciendo en su Superchat Despierte Ecuador Y termina Con la célebre Frase de Carajo Usted decía Otro Otro término Maximiliano Pero yo me quiero Referir ahora A un tema Del juicio Político En el cual La ministra Decía Se paró Se olvidó De que le dolían Las piernas De que ella andaba Trabajando siempre En silla de ruedas Se paró Enérgicamente Decir Que este es el mejor Gobierno Que este es el mejor Presidente ¿Verdad? Pero Los ecuatorianos Todavía Queremos respuesta De esa subida Del IVA De ese 3% Que nos subieron El IVA Para la lucha Contra la delincuencia Y ella reconoció Que son más de 500 millones Los que se han recaudado Pero que de esos 500 millones No todo Si no solamente Creo que un 15% Se le ha dado La Se le ha dado A la policía ¿Verdad? Al ministerio interior Y de ahí A la policía nacional ¿Qué pasó Con el resto De esos 500 millones Que se supone Le prometieron Al país Iba a ser utilizado Para la lucha Contra la delincuencia? Vea Mi estimado Gustavo Con todo gusto Y encantado De responder Y darle mi opinión Sobre el tema Mire Yo creo que La ministra Del interior Más allá De pretender Ser un Una actriz Historiónica Y de hablar De temas Que solo le interesan A ella Y no a nosotros Como su origen Y de donde viene Y cosas que Son de interés Personal No de interés Nacional Ha sido Absolutamente Incapaz E incompetente De cumplir Con sus responsabilidades Como ministra Del interior Y en consecuencia Jefe de la policía Del ecuador No ha depurado La policía Que ha pasado Con las denuncias Que se han hecho Respecto a la policía Que ha pasado Con ese 15% Y además Suelta de huesos Contesta cualquier cosa Cualquier cosa Y nos cree Idiotas De que es como Hacer Popcorn Como hacer Canguil Y que Carlitos No sabía Que se llamaba Carlitos ¿Qué cree esta señora? ¿Qué cree esta señora? Que sea un país De conquista ¿Qué cree? Es una burla Pero satánica La que hace esta señora Esa señora El gobierno No ganó nada Con que no se la haya censurado El que sí Perdió todo Es del país El país Pierde En cada uno De estos golpes De ciego De esta gente Improvisada Que no entiende El manejo De la cosa pública Y que tampoco Le importa Mi querido Gustavo Ese es el problema Porque no hay un sentido De patria Aquí hay una visión Una visión crematística Una visión de intereses De contratos De negocios Eso es lo único que hay Eso es lo único que hay O sea Lamentablemente Por un error histórico Por un accidente democrático Subió a la presidencia De la república Una persona que No tiene la menor Capacidad Para conducir El vestido del país Maximiliano Una persona que Nunca ha resuelto Nada Perdóneme El que ha resuelto Es un señor Un heredero Multimillonario Hagan el pacto Entonces Esta es la respuesta El que actúa Como dientes En su corporación Donde con un Sartido de veros Tomas de soluciones Y los directorios Que maneja Cumplen Esas disposiciones Y aquí ¿Cómo van a resolver El tema? Si es un problema Estructural Pues Jaime Esto es muy injusto Es un problema Estructural Maximiliano Pero usted ha dicho Una palabra Bastante fuerte Para Para Descifrar Hacia donde Iba el mensaje De la De la ministra Palencia Aunque parezca un poco Grosero Eso de Idiotas Cree que Somos idiotas Pero parece ser Que hay conformismo Dentro de la asamblea Con todo lo que ha pasado Mal que conformismo Hay intereses Jaime Ese es el tema Ese es el tema Siempre En el ejercicio De la política Y el manejo De la política Y el manejo Del estado Justamente Refiere A la forma De procesar Los conflictos Y de articular Los conflictos Que normalmente A contradicciones De intereses Entonces Estos son intereses Es absolutamente Evidente Yo no sé Si usted Escuchó A esa asambleita De concluye Con un discurso Que Que causa gracia Con el discurso Que dijo Que no Pues que sí Que no Que a lo mejor Que las pruebas Que sí No, no, no Están esperando Que el CCE ¿No es cierto? Les ratifiquen La lista De asambleístas Para que se salve La María Paula Rondo Que sabe Que no puede Volver al país Y no tiene Inmunidad electoral Así de sencillo Así son las cosas Que no vengan A vender tapices Aquí Que no nos crean Que los ecuatorianos Somos Somos torpes O idiotas No Sabemos muy bien Como juegan Porque han demostrado Su absoluta Inescrupulosidad En el manejo De la política Y de la cosa pública Acuérdense El nefasto La nefasta trayectoria De María Paula Rondo En el ministerio De gobierno Con la La entrega De hospitales Con la represión Del 19 Y del 22 Acuérdense Acuérdense De todo lo que ha hecho Acuérdense De todo lo que ha hecho De lo que ha hecho De lo que hizo Ese ex comandante De la policía Carlinio ¿Por qué es que hasta ahora No se aclare El asesinato De Fernando Villavicencio Porque hay mucha ropa Tendida ¿Por qué es que El celular De Villavicencio No apareció nunca? ¿Por qué ahí están Los pezones Pues Evidentemente Este es el país Este es el país De la simulación Gustavo Aquí simulamos Está en democracia Simulamos Que servimos Al pueblo Simulamos Que trabajamos 24-7 Por el pueblo Ecuatoriano Les importa un carajo El pueblo Ecuatoriano A mi estado Esta es la verdad Pero la Y lamento Tener que usar Esos términos Duros Porque me indigna Y me llena De frustración Que el país Haya elegido Un gobierno Semejante nivel De inequitud Está en su derecho Está en total derecho Este doctor Maximiliano A ver Pero Aquí hay un detalle Importantísimo Y aquí Lo voy a escuchar Con muy Clara avidez Su respuesta Estamos a puertas De la candidatura De las próximas elecciones Ya tuvimos un ejemplo De un empresario Guillermo Lazo Ya tenemos El ejemplo Del actual empresario Daniel Novoa Y hay otro empresario Que está postulado ¿Usted cree Que el pueblo Ecuatoriano Se va a volver A equivocar? Esperemos que no Jair Porque aquí hay Una cuestión Que es muy sencilla Y que la gente Tiene que entender El Estado El Estado Es el garante De los servicios Y del servicio público El sector privado ¿Para qué existe? Para generar riqueza Pero para los dueños De los medios De producción Gustavo Si usted Permete un capital De riesgo Y saca dinero ¿Cuál es el objetivo Suyo? Hacer utilidades Y acumular riqueza Entonces Por eso Es ridículo Pensar Que los supuestos Buenos Detallarios Van a Hagar bien El Estado Primero Por la Partidum De que son ricos Y no van a robar Porque hemos visto Destilar ricos Aquí que han sacado El país Así que eso Cae por su propio peso Segundo No entiende Que el Estado Está para servir Entonces Toda su perspectiva De la gestión Pública Es buscando ahorrar O no gastar Se ha oído La palabra Del austericidio ¿No es cierto? Estas políticas Que impone El Fondo Monetario ¿No es cierto? Para entregar créditos Que son la reducción Del tamaño De retorno Sin consulta alguna Y lo que estamos Viviendo es del efecto Y usted me conoce Y Jaime me conoce Que mi discurso Siempre hablé De la desinstitucionalización Del país Eso es lo que estamos Viviendo Gustavo y Jaime La desinstitucionalización Porque si hubiera Habido institucionalidad Yo le aseguro Que no hubiéramos tenido Semejantes Mamotretos Vendepostos De ministros de energía Que uno de ellos Se jactó Y fue censurado De no haber invertido Un centavo En el sector eléctrico Porque así Son de adogantes Además Gracias al doctor Que estamos viviendo Esta situación A él hay que agradecer A él hay que agradecer La crisis energética Porque lo único Que quieren es privatizar Porque están acostumbrados A eso A solamente defender Los intereses Ajenos Ajenos a la patria Ajenos al país A los capitales De expertos Son consecuentes Son de los capitales Externo Eso es lo que son Cuando lo que se busca Es un equilibrio Sentazo Ninguno Yo Desde luego No tengo No tengo ninguna Ni malversión No bate Como cierto Como cuchara Para servir China Inclusive Ha mejorado Pero enormemente Su economía Que ahora es el más El más rico Del planeta O sea Hasta cuando El pueblo Tiene que seguir Escuchando Semejantes Barbaridades Así es Vea Vea Gustavo y Jaime Aquí hay una cosa Que es importante Decir La derecha Históricamente Acusa Al progresismo De los Veritos Que ellos Cometen La derecha A la oposición Al progresismo A la izquierda A la gente Progresista A la gente Que tiene responsabilidad Niética Laica Y pública Le acusa De los Veritos Ellos ¿Cómo Se corrompe A los funcionarios Públicos? ¿Quién los Corrompe? Dígame ¿Quién los Corrompe? El inspector Privado Pues el que le Interesa A los negocios Pero aquí No Pues los Corruptos Los corruptos Son los Los empleados Públicos ¿Y quién Les corrompe? Pues ¿Quién Les pone La plata Para que Se corrompa? ¿Para qué? Para sacar Ventaja ¿Y por qué Cree Y por qué Cree Que no Funcione? Porque ellos Son expertos En armar Eso Ellos son Expertos En estructurar Estas Arquitecturas Judiciales Para lo Requieren De peones Como los Que tenemos Sin duda Sin duda Decir Y este es De la De la De esta Ese es El tema Y fíjese Aquí vale La pincelada Nada más Algo que me Produce A mí Una gran Esperanza Sabe Que es A los Amigos La Constitución Y la Solidificación De los Fricos De eso Por supuesto La Esa Esa Nos dice Una palabra Nadie habla De los Brics Porque los Brics Van Una De Hegemónica De los Estados Unidos De Europa Y de la OTAN Para tener Una Política Exterior Absolutamente Abierta No cierto Multilateral Donde Los Actores Están Desde Pequeños Tengan Posibilidades Y no Sean Saletidos A las Imposiciones Unilaterales De las Grandes Potencias ¿Qué le dio A los Estados Unidos La facultad De poner Sanciones Y de tener A un País Como Cuba 80 Años Con Bloqueo Y a Venezuela Con Bloqueo ¿Cómo Así? ¿Cómo Así? ¿Quién Les dio esa Potestad? Entonces Ese Es un Tema Que Está En lo Local En lo Nacional En lo Regional Y en lo Global ¿Por qué Cree Que Fasineroso De Moreno Garcés Acabó Con la Unasur Porque Evidentemente Los países Sudamericanos Que éramos 12 países De la Unasur Y se Estaba Avanzando Notablemente Ya había El Banco Del Sur Para sustituir Fuentes De financiamiento De los Multilaterales ¿No es cierto? Se avanzó Con el Consejo Sudamericano De Defensa Se avanzó Con el Consejo Económico Con el Consejo De Salud Entonces Tenían Que Destruir Eso Y claro ¿Por dónde Empiezan Por el Edificio? Pues Ese Namorqueto Ese Elefante Blanco Son Unos Farsantes Son Unos Farsantes Y hay Que Desenacararles Estimados Amigos Porque No puede El País Siendo Ser Un Teatro De Operaciones De Los Mentirosos Por Generaciones Eso Tiene Que Acabarse Esto Tiene Que Acabarse Y El Pueblo Tiene Que Con Sus Obligaciones No Nos Hacen El Favor De Venir A Llegar Los Crackers O Cualquier Pendejana No Tienen Que Cumplir Por Sus Obligaciones Y Las Fuerzas Armadas Tienen La Dignidad Para Que Se Puedan Parar Frente A Las Dignatidades Y Frente A Los Absurdos Ya Ya Basta Ya Basta El País No Puede Ser Pegó Catorce Horas En Energía Eléctrica Una Locura De Ser Inviable Al País Cómo No Nos Va A Doler El Alba Cómo No Nos Va Cómo No Nos Va A A A Generar Una Tristeza Una Frustración Una Depresión A Nivel Más Vivo Si Es Una Cosa Bárbara Disculpe No 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 Se Preocupe Ya En Recta Final Usted Cree Que El Pueblo Debe Levantarse En Este Momento Y Salir A Protestar Por Todo Lo Que Está Viviendo El País Vea Don Jaime Yo Tengo Yo Tengo Varias Preocupaciones Y He Consultado Con Amigos Míos Sociólogos Y Todo Y No Hay Una Respuesta Clara Para La Inmovilidad Del Pueblo No Hay Una Respuesta Clara Creo Que El Primer Golpe A La Organización Popular A La Organización Política A La Organización Colectiva Fue La Pandemia La Pandemia Nos Volvió Unos Seres Individualistas A Los Temos Mis Queridos Amigos Porque Todo El Mundo Tenía Que Cuidarse Hasta El Que No De Contacte Entonces Ahí Nos Aislaron A Eso Sube La Tecnología La Tecnología Que Con El Teléfono Celular Se Resuelve Lo Que Es Y Lo Que No Es Entonces Ese También Usted Escribe Un Twitter Y Ya Cumplió Su Tarea Política Del Día Entonces Se Ha Sustituido La Movilización Popular Se Ha Sustituido Esas Depresiones Mativas La La Gente Cree Que Desde El Twitter Puede Protestar Exactamente Exactamente Entonces Las Movilizaciones Además Con el Palazzo Convieron El Diecinueve Con Esa Represión Del De Ese General Comandante De la Policía El Saca Ojos Y De ese Gabinete Y de esa Gente Entonces Reprimieron Y De Señalaba Al Pueblo Y El 22 También También La Traición Ahí Estuvieron La Traición De Pablo Segui De Todos Esos Que Les Vendieron A Los Indios Entonces Hay Que Ser Críticos Yo Creo Que Tenemos Que Ser Críticos Y Tenemos Que Y Creo Que El Mejor Camino Ya Nos Falta Noviembre Diciembre Y Enero Tres Meses Tres Meses Porque Convulsionar El País Con Violencia Es Demasiada Que vive El País Como Para Como Para Yo No Estoy Diciendo Que No Hacemos Educación Para La Gente Quisiera Hacer Los Desachos Descompensos Pero En Las Inseguridad Actuales Es Muy Complejo ¿Sabes Cómo Ponen Bombas De Machalas Que Se Vuelvan Un Cuarto De Barrio Sin Pestañear Comidos Por El Narcotráfico Insegurados En Las Disguridades Com Inseguridades Con Policías Servicios Prometidos Y Vinculados Con Los Crímenes De Las Organizaciones Criminales Es 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 Y Acuérdense En La Consulta Popular Para La Invalidación ¿Cuántos Lo han Estadizado? Así Son De Mentirosos Así Son De Mentirosos Y Nosotros Los Vamos A Traer A E Part Altiva Que Ha Sido Cabecillas De Los Figueredones El Estado Ecuatoriano Les Va Traer Solicitando La Tradición Y Que Los Gringos Se Van A Llevar Y No Es Pura Mentira Y La Base De Manta Oh La Base De Manta Hay Que Ver La Centra De La Base De Manta ¿Cuántos Problemas Sociales Dejaron Los Inefables Gringos De La Base De Manta Y Hay Que Ver Que En Colombia Con Cien Bases Norteamericanas Es El País Que Tiene Dos Cientas Cuarenta Y Incomil Hectarias De Coca Sembrada ¿Para Que Como Dijo Té Pero Té Un Discurso Fenomenal En La ONU Si Hay Intereses Cruzados No Les Interesa Acabar Con Eso No Les Interesa Acabar Acabar Con El Narcotráfico Es El Mejor Negocio Del Mundo Venden Armas A Se Y Acuérdense No Estoy Diciendo Cosas Mentirosas Maximiliano Pablo Escobar Y Los Narcos Colombianos Compraban Armamento Que Les Entregaban Hasta Cambio De Coca Y La Vea Y La Silla Tuvieron Un Patril Fundamental En Eso Entonces Si Todo Es Una Mentira ¿Será que En medio De esta Crisis Se Está Preparando Otro Show Mediático Para Distraer A La Población Puede Ser Que De Aquí A Mañana Aparezca Fito Como Ya Lo Anunció El Comandante General De La Policía Víctor Zárate Que Tienen El 45% De Localización De Fito Eso Eso Por E Es Una Tomadura De Celo Extraordinaria Extraordinaria Bien Dijo usted Antes Que Tendrán Las Orejas De La Cabeza Que Tenden Es lo más Ridículo Que Oído Y Le ponen A hacer Un Tatelón Al Comandante General De La Policía El 45% De Kits Entonces Ya Saben Donde Está Y Están En El 45% De Ya ¿Qué Es Esto? ¿Qué Es Esto? Es Tomadura De Pelo Como Todo Como Todo Harry Gustavo Todo Es Una Tomadura De Pelo Y Con Unos Medios Que Ya Son Repogantes Y Con Unos Tipos Como Ese De La Valle De Que Habla De Las Organes Familiares Ese Que Es Menos Que Un Pelo Que Cosa Que Cosa Perdónen Que Poco No Se Poco Elevado De Tomo Y La Presionación Indigna Indigna Yo entiendo Yo también Todos estamos Así Molestos Este Maximiliano Quiero agradecerle Por su Tiempo A A Usted Jaime Gustavo Para Mí Es Un Espacio Maravilloso Donde Uno Puede Decir La Verdad Con Absoluta Libertad Porque Yo Si Soy Un Ecuatoriano Que Amo A Mi País Y Que Quiero Que Vengan Bien Mejores Para Nuestros Micos Y Nuestros Mietos Que Fueron Que Tienen Vida Salud Educación Y Vivienda Y Una Vida Digna Y Una Vida De Respeto De Parte De Los Gobiernos Que No Nos Sigan Creyendo Que Somos Ganados O Que Somos Gente Que Puede Ser Manipulada Y Sometida A Niveles De Pobreza Para Que Acepten Cualquier Cualquier Ligaja Como Como Resultado De Su Situación Gracias a Maximiliano Donoso, ex subsecretario de gobierno, hablándonos sobre el tema de la crisis que está atravesando nuestro país y otros temas de coyuntura política que la verdad indigna, como lo decía en la parte final. A veces uno quiere elevar el tono de voz producto de todo lo que está pasando en este Ecuador, que nos duele, porque si estamos pensando, como dice el doctor Maximiliano Donoso, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, en todos los ecuatorianos, no solamente en nosotros, porque qué futuro pueden tener los jóvenes, los niños, que los vemos que con este país que está hecho pedazos, que la violencia sigue incrementándose, aunque nos salen a mentir a decirnos que las cosas están mejor en este Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! Subraya, no es eso. Necesitamos que la pierna, que la ciencia no va a ser el orden. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y que nos niegan, hay dos... Y que nos vengan, hay dos van a ser el orden. Y que nos vengan, hay dos van a ser el orden. ¡Gracias! Gracias por ver el video.